Vamos a ir entrando a Discord, vamos a abrir el bot, guiño guiño, buenas buenas amigos Son unos cabezones Son unos cabezones Uy 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 Chos, ¿y cómo copio el directo, chicos? Saludito a Samuel, ¿cómo estamos? ¿Qué dice Miguel? ¿Cómo copio el directo, chicos? Ah, sí Vale, vale, ya lo tengo ya Poner música apta para YouTube Creo que es esta, pero bueno Perfecto, paisano Escondemos el bot Compartimos el directito, ¿cómo estamos? Vale Vamos a compartirlo también por Twitter Que nunca está de más, ¿no? Nunca, oye Un poquitito ¿Cómo estamos, Miguel? Ahora sí, que chis Let's go, venga Estamos perdiendo el tiempito Vamos a reparar esto Y nos cogemos el set Esto me lo quiero llevar yo para la Cheo Me lo quiero llevar yo para la Cheo O lo dejo aquí Sí Hola, eres de la Legión Broccoli Qué guay De Drugs La Legión es mía, cabrón Dios, qué bueno La Legión es mía, cabrón Es mi gremio Dios, qué bueno No me lo esperaba Eres de la Legión, dice el cabrón Dios, qué risa, tío ¿Y estás en Legión, Drugs? Saludos, Jonathan Acá siempre apoyándote Desvelándome Amigo, una vez que Que hiciste Meterte a nuestro Cheo Por los caminos de Avalon ¿Quién eran? Qué gremio eran ustedes Seguro me acuerdo Seguro están en directo Estoy en Viking Legacy Qué bueno No los conozco Vamos a ponernos el set Que todos buscan Que todos queremos Pues no me suena Pero seguro Seguro nos encontraron Por ahí ¡Fuck, fuck, fuck! ¡Corre, corre! Seguro ¿Qué hice, Fran? ¿Cómo estamos? Un saludito para todos Mis niños Vayan dejando un likeazo Recuerden cómo es esto de YouTube Vale, necesito un pico Y dos pastelitos más de estos Ese tiempo que no farmeo Tengo 30k 1.27 Pastel de cerdo Tiene 7 Voy a coger dos más Y un pico De 8 Ahí está Para, papa Para, papa Saludos, bro Yo no conocía este canal Por las batallas de freestyle En serio, Aaron Pues jugamos Full albion, bro Hacemos ambas Y LOL Y WOW Y demás Se vendrá al canal LOL Me lo estoy pensando mucho El LOL Me lo estoy pensando mucho Yo lo siento Pero es que el LOL Una vez sales del LOL Es como Volverte cuesta mucho No, chavales Cuesta muchísimo volver El LOL Me parece Buff Mega, hiper complicado Hostia, espérate Voy a ir un momento A Twitter Voy a coger el punto rojo ¿Saben qué punto rojo me refiero? Que sí Ya sé que estoy en zona negra En mitad de zona negra No pasa nada Tranquilo No se pongan nervios Que estoy editando el título Ahora sí estoy nervioso ¿Qué dice el UBI? Mete del Tera Jugaba hace un tiempo Y está guapísimo Tengo tres personajes al 65 Bueno, no recuerdo si era el 60 o el 65 Te juro que fue hace cuatro años Por lo menos Por lo menos Y mis colegas Hace seis Por lo menos Cuando Porque claro Yo no tenía ordenador Cuando salió el Tera Y cuando salió el Tera Fue un boom El Tera rompió los esquemas ¿Sabes? El Tera era Era la máxima hermano Era increíble ese juego En la época Y yo no tenía ordenador Yo ni ordenador Ni play Yo me iba a la plaza A pintar A estar ahí con mis colegas Ese era mi videojuego ¿No? Y ya cuando me Me pude comprar Me pude pagar mi ordenador Me volví un verdadero taco O sea Todo lo que no pude jugar de niño Lo estoy jugando ahora Todo lo que no pude jugar de crío Lo estoy jugando ahora Literal Era en la hostia tío Se está lagueando el chico Va bien Va mal Va bien ¿No? Tiene calidades Es que estoy probando El nuevo servidor No me dejan ver tranquilo El directo por las clases Joder Juan Diego Oye Yaki Que me recomiendas hacer Con 500 lingotes T8 de mineral Y un stack de T7 Craftear Si quieres yo te los puedo comprar Son lingotes Aaron Grande Yaki Muchas gracias mi niño Voy a comprar Voy a coger T6 En cantidades Industriales bro Si quieres hacer party conmigo Estás invitado Soek Voy a dar un saludito A mi alianza Buenos días Soldados Y soldadas A las soldados Mujeres Se les dice soldados ¿No? Es como médicos No se le dice médica Se dice médico Y ya está ¿No? Un poquito de lingüística Con Yaki Que nunca viene mal Se le dice soldados ¿No? Seas mujer Seas hombre Seas algo Si pero yo crafteo Casco de caballero Pero no se cuanto Rendirá eso Yo te recomiendo Craftearlo Aaron Soldadas Son las barandillas Puto shabby Macaroni Puto shabby Macaroni Soldadas Son las barandillas La toma por culo Que cabrón Necesito Muchísimo T6 Moito Me voy a meter por el Avalon Roat de ese A ver que es lo que encontramos Por ahí Tú sabes Madre mía Pero claro Mis crafter Mis crafter Salieron a minar El nuevo parcher del LOL Es una jodida fumada Bibliote entero No tiene ni un sentido Puedo hacerte cascos T8 de caballero Por si te interesa Es que yo lo que quiero Es craftearlos Aaron ¿Entiendes? Yo no los quiero comprar Yo los crafteo y los vendo También Yo hago lo mismo que tú Hago lo mismo que tú Hago eso Con cascos de cuero Cascos de telas Y cascos de De placa He desvelado mi secreto He desvelado mi secreto A lo mejor vienen coleguitas ahora No manito Al final hoy no F Yo yo piba Espérate 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 Hubo dos cosas que me decepcionaron Y una que me asombró Que la perrita esté mala Por supuesto que me decepcionó Me entristece Has decepcionado aquí A las personas que están esperando Tu llegada Que están avisadas Y segundo ¿Cómo que tienes piba? ¿Zorro? ¿Eh? ¿Guasón? Ahora me entero Que mi colega tiene piba El guasón Que no me cuenta Alto guardia civil ¡Papeles, puto! ¡Papeles! Le saco los papeles ¿Se le sacan ganancias A los cascos de cuero? Sí Chichi Ahora Ahora tiene que ir De puta madre El juego, ¿no? A ver si hay una mejoría, chicos Sí Ahora hay una mejoría Se ve mucho mejor, ¿no? ¿Eh, chiqui? Confirmenme si puede ser Se le tiene que sacar ganancia A todo, Saúl Una vez tengas el tier 8, bro Yo soy farmer T8 Y peletero T8 Maldito taco, tío Chicos, no le tengan miedo A los caminos de Avalon, ¿eh? Métanse y métanse Para adentro Y para adentro Y para adentro Lo que no sé Lo que no sé si podré cargarme A alguien con este set puesto Hoy creo que es posiblemente Que solo esté para el evento De hoy Ando enfermo ¿En serio, Lubin? Que te mejores, mi niño Tengo que hablar muy seriamente Con los cargos de legión ¿Vale? Tenemos que confiar Hace falta más gente Se nos escapa de las manos Y tenemos que delegar ¿Vale? Serán relegados gente Que está en el cargo Y serán dados a otras Otras personas ¿Cuál me recomiendas craftear? El casco Te recomiendo craftear Capucha de tenacidad Si puedes Y eres rico ¿Vale? Si tienes economía Dale Y si no Capuchas de De devolver daño Por cierto, chicos Un like, caso Que no cuesta nada ¿No? Van abajo Dejan un like ¿Cómo es eso? ¿Cómo es el tema de YouTube? ¿Cómo va esto en YouTube, chicos? ¿Habras usadas en el lugar De la invoca niebla? Sí, David Para escapar Se usa este ¿Por qué? Porque tengo una resistencia Al CM Auténticamente nazi O sea Auténticamente nazi Y la verdad que Es muy brutal, ¿eh? Es muy brutal, chicos Es muy brutal El bicharraco este, ¿sabes? Me robe los minerales De Nancy Atomi No hay nada ya No hay nada, Atomi Hola Soy relativamente nuevo Viví muchos de tus vídeos Que me sirvieron bastante Y quería saber A qué horario Haces los directos Te recomiendo ir al Twitch Y dejar el corazoncito Porque la verdad Que no tengo un horario estricto Sí que ahora Que estoy sin trabajo Los estoy haciendo De 6-7 horas O sea O sea que prácticamente Durante todo el día Horario español Se podría decir Estoy en directo Así que Simplemente deja el corazon Y te llegará La Jack Pichula de oro ¿Sí o qué? Y te llegará La notificación Compañera Oh Oh Mama Mira, chicos Atentos a como me parte La cara, ¿vale? Quiero que estén Atentos a como me parte La maldita cara El bicho, ¿vale? Son dos Voy a morir Voy a morir Ibilmente Jack, soy Einar Aclarame ese Einar Con Gloop y Yambus No Lo dicho Gremios hispanos Lo voy a poner en Voy a poner gremio por gremio Chicos Porque han habido conflictos Y eso no me gusta, tío ¿Podré cargármelo? ¿Ustedes creen? Yo creo que no No Mete mucho, tío No, no, no Mete mucho, chicos Necesito ir a por una pieza Voy a ir a por una pieza Sí, voy a ir a por una pieza F Voy a ir a por una pieza de equipo Y me cargo a estos guachines Te dejo el view de fondo, gracias, bro Aquí Mucha gente no le gusta YouTube No entiendo No entiendo Si quieres me meto a Discord Estoy ahí en Discord Normalmente dura una hora El mantenimiento, chavales No media hora, eh Normalmente Apuestas Alarma que voy a traer, chicos ¿Alguien hace alguna apuesta? ¿Qué creen que voy a...? Empieza con una E Y cámbiate el pecho El pecho a la de curarme Necesito estar fuera de combate, bro Necesito estar fuera de combate, tío Si le hubieses tirado el veneno T8 Creo que sí te lo hacías Pero no sal... No Destrávate Además es una poción De invisibilidad, eh Estoy al lado Estoy al lado Vuelvo Daga Bueno, puede ser Puede ser Así mejor Quise ir a Inar Cámbialo tú si quieres Pero tienes que poner gremio por gremio Hostia, ¿quién está aquí? Joder Si tengo visita Vale, chicos Me voy a venir con una daga Y se le acabó las boberías Al tonto eso Le voy a hacer ¡Sá, sá! ¡La cartera, puto! Me olvido que estamos en YouTube Y tengo que hacer un poquito más Family friendly Si quieres voy y te curo Total, Glupio me jodió mi farmeo hoy Puto Glupio, tío Y por eso lo reviento Siempre que lo veo Malditos polacos estos ¿Vas a traer un arcotorreta? No Depende Si viene Yeje con Geal Yeje, eres Elío El pobre, tío Que perdió el C-T-8 F Que ya no están tan baratos Antes las piezas T-8 de minero Salían 40.000 Y ahora salen 100.000 O sea Hola ¿Ya no hay gente que las craftee o qué? Odail ¿También te reventaron a ti? ¿O tu nombre en Discord es...? Vale, espérate Que me estoy oliendo Sí ¿Ah, no? Chicos, Glupio está haciendo estragos, eh Estamos perdiendo brócolis Uff Glupio ya se ha cargado a dos brócolis ya, eh No, 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 no Pero es el Liox Algo así No, no eres tú, bro Es otro Es otro, Dai Tremenda F, paisano Vale, a ver Eh Se me acabó Se le acabó la buena onda al pibe, ¿sabes? ¿Sabes la putada que vendí, tío? Ayer todo Entonces tengo Podrida Tengo una daga podrida O me llevo un arco torreta Podrida ¿Vienes, Odail? Si vienes me llevo un arco torreta Pero es que está podri el arco, eh Estoy pensando Espera, espera, espera Estoy pensando rápido Bueno, rápido Lentamente, amigo Madre mía Que troleada de sed me voy a mandar, hermano 90k de infamia en las pochas me ha dado este tío Madre mía Vamos Yo tengo badón en ese Geo Pues pues con un badón le partí a la cara No, pero yo creo que el bicho cae con esto, eh Son duros Pero tampoco son un max steel, ¿sabes? Chicos, si llegamos A 60 likes Que hago primer regalo Cuidado con lo que estoy diciendo Cuando yo vea ahí 60 likes Que hago primer regalo Para todos ustedes Y va a ser de una manera graciosa Porque evidentemente tengo que volver a For Sterling Entonces Quien esté por un For Sterling Tendrá más chance de llevárselo incluso Estoy cogiendo todas las monturas De todas las islas De todas las donaciones De De Legión Y las quiero meter en Legión 2 En la isla Para tenerlas ahí Para la gente Bueno, para venderlas Entre nosotros Ya lo reparé Me se hablaron 600k, niño Por reparar 18 Agarra presta Mierder Yo no puedo jugar Bueno, habrá más Habrá más El pibe se metió para aquí, ¿vale? Quería venir detrás mío Que eso de los regalos Pues cada cierto tiempo Cuando me baqué Para For Sterling O cuando Me dé el brotazo Que hago un regalito Me tiro suicida De zona negra Para llegar Depende del regalo Tal Si sale más que mi send Me tiro suicida Puede ser una cuchara De plástico Nunca lo sabrá Dale Que Dale Pero cuando hayan 60 likes Mis niños A ver si El tremendo billo Yo creo que cae De una, ¿eh? El silencio Me lo traje Por si Bueno, se pone tonto El pibe Pues le meto silencio Incluso O Dale Le da tiempo De levantarse Si lo apuran, ¿sabes? Con esos 3 segundos 4 que tiene De silencio Y quedía crafteada Por Jackie ¡Uf! Una cuchara Crafteada Por Jackie ¡Let's go! Entre las personas Caí Silvillo ¡Yuo! Iba por ti O Dale Si, a ver Hay un cacho Más de DPS Bueno Gracias O Dale Bestanque O sea Se tira una cura Cada 15 segundos Y ni con mi daño Le llamo labro al bicho Explota Perro Bueno Me voy a quitar Al streamer Este que tenía puesto El que hablamos Un día Casi 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 Que mejor 10 millones Por la cuchara Let's go Se están dando apuestas Cuidado Esa cuchara Coño Por fin Golpea 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 ¿Cómo mete la mierda De cacharro Esta, tío? 3000 de vida En un combo, tío Y voy Como el culo Wildeado ¿No puedo silenciar De otro ataque? No, no Evidentemente Calladito, eh, bicho Calladito Ojo, le quité el agro Ves de PSV, chicos Ahí está Grande, mi niño 40 limpios Para mí, Odair Bof Let's go Ya me tomo el pastel Tranquilidad 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 En las masas Te pego yo Por pensar Vale, Lubin Que no, cabrón Estrada de Lubin No es por ti Es por dos reclutadores Que tengo aquí en mente Que me tienen Me tienen enteros Un yogurcito de beber Pelotudo Venga, chicos 50 likes Quedan nada Quedan 10 Quedan 10 Y cago Cago un regalito Que yo no traje Que yo no traje Y me debes uno Hijo de puta No traes No traes Ahora cuando volvamos Te lo doy Ese es el de like, ¿no? El puñito para abajo Es que el puñito para abajo Es que no uso YouTube Ahí está viendo Ahí, ahí Perfecto, perfecto Chicos, quedan 6 Tienes un dislike Ah, no Qué cabrón No, no, no Que tenías otra parte Yo buscando el directo En Twitch No, y ahora Estamos en el rojo Hacernos un cigarrito De farmeo De esto, ¿sabes? Estamos en el hacendado Ahora mismo Estamos en el Twitch De hacendado ¿Sabes que si digo Twitch Muchas veces se enfada Y tú? Cuéntale a la leyenda Que se enfada Vamos, como pica Y aquí ¿Cuánto tenemos ya? Cuando lleguemos a 200 Me vuelvo a Foresterling Un invocaniebla Al rico invocaniebla, chicos ¿Saben el problema? Que el uso excesivo De invocaniebla También puede ser negativo Porque mucho Mucho CD Tampoco es bueno ¿Por qué llevas Esa mano izquierda? ¿Qué te da? Ah, claro Porque tú estás Un poco desactualizado, paisano Sí, de farmeo un poco Eso te aumenta La reducción de O sea, te aumenta La armadura del CM O sea, pero No te la aumenta Un poquito No, no Mira Más 273 Solo hace eso Te stunea 5 segundos Te dura 0,01 Te dura nada O sea, te stunea Y el tío Pero si le acabo de tirar Unas garras tal Bro Estoy todavía pegando al aire Y él ya se ha olvidado El pibe así en el aire Y el pibe corriendo Y yo corriendo Bueno, te me cuidas Está buenísimo No, aumenta el control De masas No La resistencia Al control de masas O sea, es totalmente Lo contrario Si no Si no es F Imagínate No, aumenta El control de masas Ejercido en tu personaje Y yo ¿What? ¿What? Te mete con un silencio Y te dura 15 segundos ¿Te da enfriamiento? No Te da modificador De maestría Eso es La fama recogida La maestría Es la fama Que recoges Con este ítem ¿Vale? Si es un T8 Recoges 20% ¿A qué hora estás en? ¿Quién se derrobaron? Madre mía La motito Pues no sé Después de comer Seguramente Toque después de comer Seguro Bro, nos volvemos locos Joder Llámalo Llámalo todo Llámalo todo Llámalo todo Llámalo todo Llámalo todo No, que voy consagradora Súbete 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 Sigue ocurriendo Me enquerra Me bajé todo valiente Y yo consagradora Fuck Vale, vale Ahora sí Ahora sí Vamos a empezar A poquito Yo creo que con el explotar Pero eso mete un tortazo Pero eso mete un tortazo nada más En el piso Mete dos Porque la puedes tirar dos veces seguidas Y enraiza el mismo tiempo que la normal Pero dos veces O sea que ocho segundos Uf, me vine arriba Un poco menos Un poco menos Pero bueno Enraiza como siete segundos Y... Y esa distancia O sea con lo cual Para los rangos Te va de puto Hombre Estamos usando una táctica Traes a... En... A balonienas Con respecto a los bars O sea Tienes... Dependes mucho del mapa Como te toque un mapa limpio ¿Qué haces tú? Por ejemplo Eh... Trampas Las trampas no se limpian Hostia, claro Y es más A mí si el mapa está limpio Me va mejor Porque yo tengo que resetear El combate muchas veces O sea Yo tengo que tirarlo todo Porque tirándole el combo No lo mato Y entonces tengo que resetear Y me va mucho mejor Que hayan menos bichos que más Aunque haya un solo pool En alguna parte Ya me va bien Eh... Grayskull no se que Ayer estaba así un poco Pero bueno ¿A qué te refieres? Oh vaya Hola Grayskull Ah no Que íbamos a echar a Grayskull Vale Eh... Ludwig Ay Ludwig Jack Mira privados de Ludwig Ludwig mira privados de Jack A ti te gustó Y a Cifra también le mola Está guapa la build realmente Pero a ti Tú quieres hacer la de one shot ¿No? Me dijiste Primero quiero que A ti te no le joles Pues igual no debería decir esto Jack Porque estás en stream Pero bueno Ya tengo las... Tengo órdenes de compra puestas O sea que no creo que... Que me jodan mucho Pero el artefacto de la vara Está a 20k Y la vara vale Ciento y pico En tier 4 Si tenemos que hacer un chat Chavales Un chat que sea Solo para Para la especie de problemas Y discusiones que puedan haber ¿Saben a lo que me refiero? Crear un channel de... Un channel de texto Donde solo y únicamente Se hablen esa especie de problemas Mira me pasó esto Con esta guile En tal mapa tal ¿Qué hago? Me pasó esto con un miembro de... De aquí ¿Qué hago? 61 pedazo de like Let's go mis niños Nada pues eso... Eso hay que vetarlo A esos mensajes hay que borrarlo Y todos esos problemas Hay que hablarlo por... Por debajo de la mesa ¿Sabes? Que para algo nos conocemos entre todos Pues sí Sí, pero esto está picado Tiene uno No, 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 no Salsa brócoli Oye el... ¡Ah! ¡Es la reputa madre! La acabo de armar que te caga Espérate Se me cayó un... La puntita de la leche Del yogur este ¡Fuck! Se me acaba de caer aquí ¡Maldita yogur! ¿Te gusta leche de ella aquí? Sí, 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 sí Uf Puto yogur Chicos Un F por el mechero Un F por el mechero La... Tiene la gotita Tiene la gotita El mechero está... Úmido Cago en la puta Pero enciende Let's go Es un superviviente Desventuras con el desayuno Madre mía A ver si nos van a atragantar el desayuno Dale A ver si nos van a meter el desayuno Por donde yo sé Nos meten en el jamón de jabugo de una, eh, cabrón Tengamos cuidadito Si eso estaba minado Si eso tenía uno Una carga Es que alguien ha pasado por aquí A mí no A mí No me la pegas Yo no soy tonto Hostia Que está por detrás, bro Ya me mataron hoy Ah, que fue Claro Encima fue hoy Y... Claro Deberíamos hacer parties Para gankear en el reset Pues ponlo así tal cual Ya que luego Impacta snap O sea, pon La season La season 2 Espírate Y Santa Inquisitio Para que la gente no se líe Si, todas las alianzas de SR Y fuera Se están rayando, tío Se están rayando mucho Con Glupio Y con tal Si, si Están rayados de la cabeza, cabrón Ponlo directamente así Pones la season 1 o 2 O sea, como pa' tontos, ¿sabes? Ahí Corre o daño Y ya está Porque seguro que si pones tele Y hispanos te dirán Uy, pero Ambush cuenta Porque está muy cerca De hispanos O sea, o sea Ambush no los pone Sombra, suca Pero bueno Está al lado De países De habla hispano ¿No? No cuenta Había uno Que hablaba hispano Y es que no les pegué Por eso Chicos, toca regalito ¿Vale? Les aviso Voy a volver Después de limpiarme Este camino de Avalon El primero Que me dé comercio Cuando entre Al cofre Se lleva una montura Y es negra Y corre mucho ¿Cofre de Fort Sterling? Sí Cofrito de Fort Sterling Obviamente, chicos Es negra Y corre mucho Toma ya que acepta party Para ver cuando llegas Venga un momento Al consejo para la Corre Pensé que eras tú Al consejo para las corruptas Uno de uno No paran de matarme Los putos de Arch Parquita Mucho entrenamiento Mucha paciencia Entrar 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 Y vas a cogerle El rollo al terreno A los PVP Entrenarte Es como quien entra A jugar al LOL De primera No te puedes ir a jugar Jungla Te tienes que ir a jugar Pues no te puedes ir a jugar Mead O directamente Si vas a pescar Pues necesitas ¿Cómo se dice? Rodaje Un rodaje Sobre todo Usa la misma build Siempre No te pongas ahí La misma build Se refiere a runas Y el personaje Sí que puedes variar de objetos Pero tampoco te pongas a inventar O sea No te pongas a inventar Porque Lo mismo que aquí O sea Tú puedes variar de objetos Por ejemplo Mira Pero esto es una inventada Que me acaba Esto es una mierda Lo que llevo yo puesto Es una puta mierda O sea Juega la build Que tú quieras Pero siempre esa build O sea No te digo que pilles La del top 1 Sino que juegues la que tú quieras Pero siempre O sea La que te adapte La que entiendas ¿Sabes? Si es con geste Es con geste Lo que sea Tanta gente en el cofre Yo me voy a escabullir Entre la gente ¿Vale? Cuando llegue Cuidadito chicos Yo voy a hacer Y me voy a meter Para adentro Voy a hacerme el cigarrito Se vuelve loco Eso es lo mejor Cabrón Yo creo que a lo mejor No es que sean pesadillas Sino simplemente Como solo pueden hacer Dos cosas Bueno Tres cosas Pues una de sus sueños Era correr indefinidamente Sin cansarse Pienso yo Lo estás disfrutando Y tú lo despiertas Hijo Claro En plan Tío Estoy ahí corriendo Por un prado Hijo de perra Tal Nunca mejor dicho Imagínate que se super Sí O como me gusta O como me gusta el que quiera usarla Me gusta Me gusta Me gusta mucho Lo que pasa es que es muy potenciado el one shop ¿Sabes? Muy A una Te la juegas a un click Y dos espadas A la mínima Que el otro Si el otro tiene como un empujar O algo así No vas a clavar nunca tú Es la putada Pero directamente Si tiene un mínimo Y tiene un parry Sí Se la activa Por ejemplo A Ibi A Ibi ayer Un T5 Nos mató Porque tenía un parry Ibi se quedó a poquito de vida Le tiró el combo Y el tío corrió a meterse dentro Y se activó El devolver daño Y lo mató Se murió él Pero lo mató también ¿Sabes? Y se llevó a la fama Ya ves Pues sí, sí Estoy jugando con la vara baloniana ahora En las corruptas Del mismo palo que con la vara normal O sea A kick A pokear y demás Y irme Y volver a entrar y tal Y Ya te digo No lo debes decir en el stream Pero La El artefacto De la vara Vale 20k Y la vara vale 150 Dios Dios En cuatro planos ¿Estamos locos o qué? 50 Aquí en Fort Sterling Puse orden de compra En todas las demás ciudades Y guau Ya te digo El primer millón de aquí en Fort Sterling Le saqué cuatro Lol O sea Brutal Pero cuatro que me he quedado Porque esta vara es la que uso ¿Sabes? No las vendo de momento Porque además ahora mismo No las venderías No se usa Yo no he visto a nadie usando esta vara En corruptas por ejemplo Yo no sé si meterme a probar tío Que la vara me gusta mucho Pero es que limpiar con una vara normal tío No te creas que vas tan lento Y que vas con la Q de golpear No la de pirueta Llevas la Q de golpear Y la primera W Que es daño en área Y tiene poco CD Entre comillas ¿Cuál? Y la verdad es que no va nada mal La primera de todas Por eso 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 Ah que es como No 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 Creo que no Creo que es como un pepinazo para adelante No 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 Y saca una línea Esa es otra Esa es otra Esa es otra Eso es un simple O sea No es ni una Ni un skill shot Le das al bicho Y pega así Como un ataque Y ya está Pero es un golpe Ni lo sabía cabrón Pues esa Y con esa No va a estar mal La verdad Imagínate Todos campeando El cofre de Ford Ahí voy eh Todos atentitos Al cofre de Ford eh Si uso la barda Casco de juez Armadura de soldado Y zapatos de cazador ¿Qué opinas para Z de Z de Sahuil? Mal Casco de juez Armadura de soldado Mal Lo que veo mal Es la armadura de soldado ¿Por qué? Porque a día de hoy No te da tiempo No te va a dar tiempo De cargarla No No vas a poder Utilizarla bien Vas a ser Pásamelo Pásamelo Por Twitch Eduardo O directamente Por Discord Y vas con esas dos Y cuando te vivean Te pones la pirueta Y la carrera Todo Como en Como en Si pero Y como El mana que haces Cabrón Mira Me acaban de vivear ¿Quieres que te streamee? Si pero el mana que hace No Porque se va a ver como el culo Pero el mana que hace El mana no se me acaba Llevas la pasiva de golpe energético No llevas la de los 5 básicos stun Llevas el Que cada básico te regenera 4 de energía No te quedas sin mana Además tú piensas que reseteas el combo O sea Toco por la mañanita aquí Tú él consiste en tirarlo todo Y no lo vas a matar Porque nunca lo vas a matar Con el combo entero Porque no eres un one shot Es tirárselo todo Y tú Intentas resetear el combate Y lo vas a resetear Porque corres más que nada O sea No te pillan ni los holies Y Cuando tú estás reseteando Como tú llevas sopa Te reseteas mucho más rápido que él Y tú entonces te giras Y vuelves Y él tiene mitad de vida Y tú estás full Súper raro, ¿eh? Es Es complicada de jugar Pero Es asquerosa Pero es complicada de jugar Sí, sí Es un poquito Le voy a dar un try Le voy a dar un try Vale Yo te estaré mirando A ver qué es lo que sale de ahí What? Me ha invadido él Y me ha petado un cristal Yo también La primera vez que Que invadí Dije Uy Si le Si le peto los cristales Lo he hecho o tal Venga, venga Que lo he hecho o tal Pum Me eché a mí Yo Fuck Chicos Que voy, ¿eh? Advice Si vas Puedes ir O sea Puedes ir con la vara La normal Sí, voy a probar Con la normal, ¿eh? Bueno Que no te creas Porque voy a entrar Porque voy a entrar En las podridas Porque yo no puedo entrar En las otras Yo juego a las pochas O sea, yo juego a las intermedias No juego a las fuertes Buena suerte a todos los del cofre de Ford Yo no tengo muy buena conexión internet Yo juego a las intermedias Y tengo 500k de infamia Por la de Vándalo Una de Vándalo Me gusta más, Matías Sí, sí Una de Vándalo Sí, puede estar bien Para aceptar El Holly está roto Lo testé ahí En Dios Las corruptas para mí Son un mundo que Buf Tú sabes Buf Me da un poco de pereza Sí Yo me meto De vez en cuando Pero Buah Un Nature F Toca Toca Healer Y es como F Estoy metiendo ya Todos mis alters Para sobrepoblar el cofre Chicos, recuerden que también 60 likes A los 120 Le mando El siguiente regalito Tú sabes Aquí Si ustedes cumplen Yo cumplo No hay otra Lo que hacemos Un regalo Negro Un regalo rubio ¿Vale? O regalo rubio Y luego regalo negro No sean Xenófobos Elijan el color Que más les guste Amarillo Pollo Guiño Guiño O negro Wakanda Pollo Pollo Pelirrojo Dice el cabrón Retro El puto Déjame hacerme el cigarrito Aquí en la puerta A ver si me vienen Unos gankers Con todo el loot Y me vaquean rápido O sea Me hacen el favor Ahora si me llega Al Uber Eats Que me lleve directo A Forest Greycourt No estaba aquí Entre nosotros Sí Pero se ha mirado Me encanta Porque hacen Mis oficiales Hacen apariciones misteriosas Hola Jacky ¿Tal? ¿Cómo estás? ¿Tal? 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 Saludos Stream Mira que tenía que Cucun Ahora hubiera estado mejor Busco un quinta piso De tal Cucun Greycourt que te encontré un pi Pupum Todo pupum ¿Qué tenemos que hacer? Mandarte traves Como tú dices compañero Primero En cuanto yo entre O sea No me vale que me den traves En la entrada De Forest No, no, no Me tienen que dar traves Dentro ¿Vale? Blanco gigante Con armadura No estés desvelando Ahí viene que diga Oye ¿Es tu cumpleaños Louis? Ahora dice No Es el día de las islas Tiquitacata Dentro del cofre O sea Tiene que ser En el cuadradito Del cofre No tengo ninguna montura Para ir más Mira voy a hacer una cosa Que no les va a gustar Para 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 Lo sé Lo sé Pablo Tengo pensado también Meterle un bot A YouTube Para hacer este tipo De regalos Pues con Más uno Más dos Y poder apuntarles En la libreta No Aquí no ¿Dónde estoy? ¿Eh? ¿Dónde estoy? Perro Sí Sí Bueno Me acertó la parte Vamos Para allá Hola Chicos Estoy por Por la tiendita Por la tiendita Doy una vueltita Doy otra vueltita Y entre paisano Corre 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 Escondido Estoy actualmente Escondido Ya Perfecto El que me dé Comercio Se la lleva ¿Vale? Ya me escondí Cuánto verde Mira a Louis Por aquí Mira a Louis No Que estoy malo Y aquí Su Goofy Su Goofy Se la llevó Su Goofy Compañero Te la has llevado Me el puto Louis Por aquí en pelotas El cabrón Ahí la tiene Su Goofy Un besito Que la disfruti Que la disfruti Muji Surikata Mira te voy a dar Un premio de consolación ¿Vale? Una capa Una capa Para ti Y para ti El tercer premio De consolación La Biblia Brócoli ¿Vale? Espero Que te culturices Esteban Léela con ansia ¿Vale? Y Todo para ti Chicos ya saben Aquí tengo El próximo regalo Tristemente Va a ser Seguramente rubio Tocará un garra prestita ¿Vale? Pero Todo lo de aquí Lo tengo que regalar Estas panteras Lo siento Compañero Estas panteras Son las que están Ya regaladas Entonces ¿Me quieres dar algo? Ah Ayer me iban a dar Unas ballestas Para sortear Estén atentos a Twitch Chicos Sepi Creo que fue ¿Quién fue? O Seba Alguien Una No Unas manos negras 7-3 Obra maestra Cuidado Lo que voy a sortear Esta tarde también ¿Eh? ¿De aquí? ¿Qué dice Louis? Mira Gareth Demasi Yo estaba en First Starling Pero para lo del foco ¿Me adivinas? Sí Sí Lo del foco Sí Sí Y también ¿Dónde estás? No te vayas Espera No te vayas No te vayas ¿Dónde estás? Estoy aquí Estoy aquí En la entradita Espera Espera No te muevas Toma 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 Le pagamos Le pagamos Medio millón Y él paga un millón y medio Let's go Esto sí que es un trabajador Español en todas reglas Está Españolizado Sí He conseguido estafar a mi gente Muchas gracias mi niño Bueno chicos Ya saben Si quieren aportar algo Como lo hace Louis Más que bien recibido Para repartir felicidad Entre todos los brócolos Yo está claro que no lo vendo Aquí está Aquí tengo ENS Que me dio Me lo dio el sistema Ojalá O sea pudiera poner Como una nota en el ítem ¿Sabes? Poner una especie de nota en el ítem Sería la magia tío ¿No? Sí No sé Que tengo un cuadrado aquí Que pueda No sé Poner este ítem Me lo dio tu padre ¿Sabes? Y ya está No sé Me haría muy feliz Dime Puedes ver tu privado Quiero saber Qué hubieses hecho tú Ante esa kill Qué hubieras llevado Yo la quiero también A ver ¿Te la mando? Sí 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 por favor Uy voy a Voy a reparar Hostia puta Uy ¿Qué me escribió por el disco? Y te reventó Lo win De una Me echó todo el combo O sea Literal Activó los seis stacks No me preguntes cómo Sí Con la Q Con la Q Buah bro No quiero seguir mirando Vale No quiero seguir mirando Fua Sabes lo mal que me sentí Porque Me mataron ya con ese win Sí o dial Te la tacho Vienes ya A buscarla Me mataron con Un 8.3 Con la daga de one shot ¿Verdad? Sí Normal digo yo Pero veo esa win Vente o da Y Me dio casi que un infarto Cabrón Es que esa win La usaba Ciscone conmigo Pero con manos negras Tú imagínate El tortazo que te mete Te viola Te desinstalas albio Te desinstalas albio Como que me cayó la Q De Morgana De ahí la de Lux De ahí la de Nautilus Y de ahí ¿Cómo puedo hacer Hellgate contigo? Hombre Andrés Ahora mismo estoy dedicándome A la Hellgate de 5 Pero sí que soy bastante Selecto con el tema De mi partner En la Hellgate de 2 O sea Juego con muy poca gente Solo Tengo tres partners Y ya está ¿Por qué? Porque No juego ni con Einer Sino Porque siento que La Hellgate Tienes que adaptarte A como juega también Tu compañero ¿Sabes? ¿Por qué? Porque entre comillas No solo es la will ¿Sabes? No es solo Como en el Es que el LoL Me parece el ejemplo más claro Que casi todo el mundo lo juega ¿No? No todo el mundo juega De la misma manera Un G ¿Sabes? O un Yo qué sé Un Galio Hay mil maneras De jugar Galio Pues lo mismo es Hay mil maneras De jugar Manos negras Mil maneras De jugar Masa Mil maneras Bueno quizás no tantas Pero sí que hay muchas Sí Además tú y yo No podríamos jugar Porque yo O sea Yo tengo Básicamente lo que tienes Dos colegas canario Garen Demacia Dos baras Creo que no Creo que no va bien El metal ¿Y De aquí donde te veo Para lo del foco O para después? Solo podríamos jugar Tú y yo Jack Y doble maza Que tengamos así Subidos los dos Y que sea Factible Doble maza Estaría bastante risa Vamos ya para la isla Voy a vender todo esto Y voy Me voy a poner en modo Gastar foco Chicos Para que ustedes vean Un poco también Cómo Cómo efectúo mis stonks Digámoslo así ¿Vale? Stonks ¿Ustedes dirán Stonks mientras vende Todo directo a la tienda? Sí Hago stonks Porque ustedes no lo crean A veces me La prisa me mata ¿Sabes? Pero bueno Yo también lo hago eso Yo también lo hago De vez en cuando No siempre Pero a veces sí Con tier 7 Ya te digo yo que no Yo la voy a estar con capas Con capas y todo Eso sí Yo a veces Cuando veo que O sea Vi que hicieron una trampa Que es las chaquetas de vándalo Costaban Las T4.3 Costaban 300k Y las estaban dando A 50k A las órdenes de compra Tú eres crafter ¿Verdad Ludwin? No Pues Ah bueno Si eres crafter Cabrón ¿Qué haces quedándome el foco? Todo lo ha baloneado Es que lo que pasa Es que Yo el foco de esta cuenta No lo ocupo para crafter Ocupo otro Ah Ah guay Ludwin está forrado Ludwin vive en el dólar Nos acaba de confirmar Que tiene dos cuentas Sí bueno Chicos A los 100 Caigo otro regalito Ya sabes Yo hago otra forma Que Que Mi primo Checoslovaco Me ayuda Ah vale Yo tengo tres yugoslavos Tío Sí Yo tengo un yugoslavos Y uno que es de aquí Por mi casa Que es de las islas Tiki-Taka-Taka-Tiki Ah Tiki-Taka-Taka-Tiki Vale Vale Yo tengo conocido ahí No De ahí era mi padre Pero fue a Portabaco Y nunca vino A la madre Conoció a una Tiki-Ti-Ti-Katakense De esas Y bueno Lo Inti-Taka-Taka-Tiki Lo menea Chicos Me voy a gastar Un huevo de pasta A tomar por el culo Julio Pues Ludwin Gracias por el garrafre esta El artefacto De la balónica De Mier 4 Vale 20k Y el arma Vale 120 Antes de nada Ludwin Espera Estás en Deathfall Voy 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 No Hay alguien en Deathfall Ya vendiste la capa de hereje 5 en 22k Va Que leen por culo Estoy en Estoy en Estoy en Y vendí una maleta Una maleta 5.3 a 71.000 O sea Estoy en la isla de Legion Broccoli Antes de eso Necesito ver el mercado Ah ¿De dónde? ¿De Deathfall? De Deathfall Ah Estoy en Deathfall Entonces Si puedes ir al mercado Me harías un gran favor Yo estoy en Deathfall Vale ¿Me podrían decir Cuánto sale Las tablas ahí? Sí De un segundo Que ando Marca pajarito La montura Y A todo eso Alguien se ganó un boo Ayer Yo Por la puta cara ¿Las tablas cuáles? T8 T8 11.120 11.130 11.130 Por ahí Con él 11.130 Y aquí 10.000 Vale Eh Voy a Merlock 10.500 No Eh La tela ahí La tela T8 La tela chicos Si el I es de Deathfall es Merlin ¿Dónde está Artur? La más barata está en 23.731 Nada Vente pa' aquí ¿Voy a Ford? Sí ¿Tienes 30k? Eh No me cobran tanto Me cobran 6k No, no Pero si me refiero Si tienes 30k de Ford Ah Sí, sí Vale Eso no se quita Eh La buena costumbre Yo creo que con 65 61.500 Un millón y medio 65 2.100.000 Casi 3.000.000 Bueno Claro Porque ahí es donde dice el vídeo Yo no sé la gente, tío Chicos, esto va para todo el mundo de YouTube Que me está viendo ahora mismo Para todo el mundo entero Para todo el mundo entero Para mí 7.000.000 De followers De Twitter Y de Facebook Chicos Si yo hago por ejemplo Un ejemplo De craftear en Linhur Eh Se puede hacer lo mismo En cualquier ciudad Lo mismo O sea, lo mismo Porque me he fijado que Hay como Sin exagerarte 105 mesas puestas a venderte 8.000.000 en Deathford Y 3.000.000 en Marlock 15.000 en Forsterling Y 20.000 en Linhur Pero hay Ciento y pico En Deathford y yo ¿Eh? ¿Y esta sospecha? ¿No te has fijado Que en Marlock Están bastante demandantes Es decir Sí, que sí, que sí ¿Dónde está todo el mundo? ¿Ahí es donde las llevo? Oh, parado ¿Qué ahora es que ¿Qué hiciste ya aquí? ¿Vienes? Obvio 19k Claro, y con el 43% Me devuelven 28 Más las 5 que compré Se puede hacer 3 Stonks What the fuck, amigo ¿Qué pasó, Sebastián? ¿Dejaste las corruptas ya aquí? ¿Nunca entré? Me la aceptaste un grande Tranquilo, estamos en grupo ¿Dónde estoy? ¿Para abrir el mapa? No, aquí está Ah, vale Le sigo Stonks Yo me voy a gastar el foquito este En subir los cascos, chicos Porque ¿Un Hidab? Ah, no ¿Crafté un Hidab y aquí? Por la puta cara, eh Pum ¿Mesos, verdad? Sí ¿Cuál? Mmm, casquito Me ha dado menos materiales, eh Te di 60 ¿Por eso? Craftea dos mesas Con la devolución te da para la tercera Confía en mis Stonks Si no da ya vas a ver, eh Confía en mis Stonks Confío, confío, confío Atento a cómo le da para otra Atento Tiene 60 y necesita 30 O sea, le di 65 de cada Y necesita que le queden 30 para hacer una más Si mis cálculos no van mal Mis cálculos biométricos 31 Ah, no Ah, entonces no Fue excepto Sí 31 ¡Pam! Hermano Y sin calculadora Ni hoja de Excel Ni pingas de vinagre Yo pensé que ibas a decir 30, eh Pero 31 31 31 Mano, yo era bueno en matemáticas Pero me gustaba más la plaza, chicos Simplemente no es divertido jugar las corruptas Sí es divertido Pero necesitas amar el uno contra uno, Hydra ¿Entiendes? Y saber jugar más Claro, no Eso ya viene después Si no te gusta A lo mejor tú eres el mejor jugador de fútbol Pero no te gusta el fútbol ¿Entiendes? Porque Yo qué sé Por X razón Hay casos y casos, eh Lo típico de las películas de Hollywood De que de repente un puto yonki de la calle Le da un micro Y es el mejor cantante del mundo Yo qué sé ¿Sabes? No tiene nada que ver Pero Muchísimas gracias, Lu De que El entrenador no necesariamente tiene que ser jugador de fútbol Exactamente, tú también Ahora voy a ver el weisito Ganaría, o sea Realmente si las vendo por orden de venta ya Directa Perdería 200k nada más Ah, otra cosa que te quería comentar de aquí Es que No sé si te he fijado Pero en el highdown No sé quién fue Pero puso venenos a 6k Nada, se baja el precio y ya está No, no vamos a volver locos Entonces yo vine Puse 200 venenos A 1200 Lo que hay Exactamente La vendo directo, chicos Es que me va a cobrar 64.000 Pero claro, cuando se venda Ala, y ahora voy ¿Alguien en Deathford, chicos? No, no También del chat, chicos ¿Alguien en Deathford? 85 likes Muchísimas gracias, mis niños ¿Alguien en Deathford, chicos? Igual voy a ir de camino por si nadie responde ¿Qué necesitas, papu? El precio del T-E7 De los cascos T-E7 Yo en Deathford ¿Podrías mirarme los lingotes T-E7? ¿Cuántos están ahí? ¿Quieres que vaya a otra ciudad para mí? No No En donde más barato deberían estar es ahí En Deathford Porque es donde se craftea No lo sé No lo sé, Río Si puede, Jonathan Si no, voy yo en un momentito ¿Qué se llama Quito? A Hellgate 5v5 con Tier 4 Venga, hoy las propongo A mí me queda el boss final Y me voy yo en segundo ¿Es teletransportar? Sí, lingotes T-E7, chicos Estoy yendo igualmente a Deathford Porque a lo mejor tengo crafteado Y no lo sé, ¿sabes? Entonces para eso los cojo Directos 4.396 ¿Están caros, loco? ¿El que querías, Jacky? Lingo T-E7 Está a 4.822 Está el doble de cargar Está más barato tal ¡Pum! 4.800 El hijo de puta ¿Qué significa la segunda pasiva De la armadura de soldado? La que dice que aumenta La generación de agresión Es decir, que los bichos Los enemigos Entidades Que no sean jugadores Evidentemente Irán a pegarte Más a ti O sea, eso es para tanque ¿Vale? Para tanquear No te metas a corrupta Con eso que estás, Efe Yo sigo esperando Que me diga Ainar ¿Cómo podía hacerle Counter a esa build? La de me estar diciendo Nada y no No puedes, Mech No puedes Una pota de Resi Esa build Una poción de Resi No te salva nada más Una build de one shot Si tú puedes ser one shoteado Vas a ser one shoteado Si no lo ves, mech O sea Es que es una build one shot Para reventarte la cabeza Si no sabes venir ¿Y tú encima qué? ¿Eras Holly? O no me acuerdo Ah, sangradora Uh, pues sangradora Rato, ¿no? Mira Hay muchos stack en Deathforce Estaba encerrado Me salió un cristal En un... Lo había encerrado Y él venía de frente Eso es duro Vale Vale, me gusta Me gusta, me gusta Me gusta lo que veo aquí Y aquí Aquí andan a 4300 ¿Dónde? Eh... Bridgewatch Pero me tengo que ir a... Pero me tengo que ir a... Forresterling A craftear los cascos, niño Te los llevo yo Y... Déjate ver, déjate ver No, no, no Voy a... Voy a refinar y me lo llevo de aquí Que tengo materiales Y así no me gasto nada Mira Ah, si tengo 225 Let's go Me voy a gastar un poquito de foco En refinar esto Y me lo llevo para abajo Claro que sí ¿Ya conseguiste el lagarto? Ah, sí A ver Creo que sí Sí A ver A ver qué tal está Lo voy a reventar Lo voy a reventar la espalda Con el peso Pero bueno Mira ahí ¡Pam! Soltí el Mira el swag Del lagartito Pedazo de swag Pero si está Roto el pobre ¡Escupe, mi niño! Tú escupe ahí A ver qué trae el chisme este Nada, botella Yo ya no creo en las botellas de foco Yo ya no creo en las botellas de foco ¿No tienes mamut, Jack? No ¿Para qué? No No lo veo necesario como tal No, tú no Si solo haces cosas con mineral, no Yo como uso todos los materiales Tengo que refinar En un sitio o en otro Me da de puta madre Qué mal rollo Yo hago transportes por 200k, eh Por si bien quiera Transportes por 200k, chicos Fiabilidad 100% Dudosa Dudosa fiabilidad No, no, no Fiable, fiable A menos que pase en zona roja A menos que pase en zona roja con mamut Yo te digo que te pueden sacar, eh Hay maneras de sacarte a zona roja No, yo tengo Ten habilitado el que te pregunte Antes de entrar a una zona y ya está ¿Sabes? Hostia, es verdad, eh Esa es buena, eh Claro, eso Así es como se evita Si tienes eso Entonces cuando llegas ahí Te lo pregunta Tú pones que no Y ya está Dios, pero que te quedas en bucle ahí Contra la pared No, 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 no Hasta que dejen de empujarte Dios Qué paciencia, tío Pero ellos saben O sea, si ven que no entras Saben que tienes eso Y no le vas a dar así No creo que sean tan tontos De estar ahí media hora más Exacto Me estoy gastando todo el foco Me cago en ¿Cuánto sale el chisme este? ¡Un millón! ¿El lagarto? Sí Sí, el lagarto, sí Y valía más Recuérdalo porque Estaba 2, 10 Antes del evento, eh Sí, sí, claro ¿Estás flipando o qué? Sí, es buenísimo Es muy buena montura Para huir también ¿Pero qué estás tratando De hacerlo en Carleon? No estoy en Carleon, chico La gente confunde Deathford con Carleon En Corrupta No te va a servir para escapar, eh Puta Puta casata No Te va a coger una Will the One Son de esas Sueño mucho Sueño mucho Tengo pesadillas, Jack Desde ese día No soy el mismo ¿Por qué a mí no me dejas Teletransportarme De ciudad a ciudad? ¡Ah! Ya entendí, Xavi Ya entendí Ayer igualmente También se confundieron Con 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 Deathford y Carleon Y yo ¿What? ¿Por qué? Si son totalmente distintas Yo sí que me Yo me pierdo En Carleon, tío No sé dónde están las cosas, tío Ahora nos quedó Un largo camionito, chicos Ahora vengo Vamos a gastar esos 10k En casquitos No sé cuántos crearemos Dividan 416 en 8 Yo había aquí Le regalé la skin De Wai ¿43? No 5, ¿no? O sea 50 más o menos 49 50 Me dejará hacer 58 Imagínate Si está faccionado Es como si todos Fuera zona negra Para otro faccionado ¿Vale, Seba? Mientras tú estés faccionado Cualquiera te puede machetear Si está de otra facción Si no, no O PK True Los PK pueden En zona amarilla Creo que no podían A un faccionado Sí Creo que sí Porque no me acuerdo Dónde es que estaba yo Que me quiso pegar un PK Y no me hacía daño Ah, en amarilla Un PK no puede ¿Estamos totalmente seguros de eso? No a totalidad Tengo que Confirmar con Prometheus Porque A él le ha pasado también Que no te puede pegar Totalmente seguro No sé si era el PK Que no te puede pegar O tú el PK No, creo que era el PK Que el PK no te puede pegar Qué raro, ¿no? Pero sí Otra facción Sí te puede pegar Obviamente Pero el PK no Te tumba Pero no te mata What? Porque es ilegal eso De que un PK te mata Ya se va a sonar Pero luego iba uno Los faccionados A rematarte Claro Eso es lo que hacían antes Hacían el abuso Y por eso lo querían quitar Pero si te pueden Seguir tumbando Lo que hacen los PK Es que como los faccionados Sí los pueden atacar a ellos No te pueden ni tumbar Exacto Es que se va un PK Digo un faccionado Digamos delinco A una de esas zonas de cofre Y ahí lo están esperando Los PK Los PK lo matan Lo tumban Y el otro Lo remata Así es Hay división de opiniones Hay gente que dice Que sí te puede pegar Y hay gente que dice Que no puede pegarte Todos concluimos Que no te puede matar Pero La conclusión concluida La conclusión concluida En esta concluyente Conclusión concluida Concluimos todos Con la conclusión Exacto No entendí Si alguien quiere hacerse PK En Breedway Ya estoy fascinado Let's go Ve a probarlo En riguroso directo Si vamos a tener que hacer Un videito Con el experimento Directamente Ni te pueden tocar No puede Más o menos Lo recuerdo Porque Gracias por los cuadernos Pero que raro eso Es que Mira Lo hacen porque Cuando tú estás Haciendo fascinado Tú estás tratando De ganar puntos Y que te vaya a matar Un PK En zona amarilla No es como que La zona amarilla Se supone que es Tu zona segura Para esos puntos Entonces Solo te tendría que matar Otra de otra facción O sea Prácticamente Pueden darse a piñas Pero el PK No puede matarte Y robarte tu equipo Y solo te quedas arrodillado Esperando el res Pero hay gente que dice Que ni eso Que ni te arrodillan Que no te puede tocar Es que Yo Ajá Yo recuerdo Que no me podía tocar El PK Cuando se Se metió A la DG Se quitó El facción Se quitó El faccionado Porque era un Morte de la misma Facción Y se puso Y se puso En toda la DG No me pude atacar En toda En toda En toda En toda La DG Jackie ¿Te puedo seguir Con mi águila de batalla? Si Yo estoy yendo A por Sterling Escolta personal Jackie Ayer utilicé Tu combo De masa En Helga Y los dejamos Estoneados Todo el rato Fue tan emocionante Que me mojé Gracias Jack Soy tu fan Grande Richard Let's go Solo hay que encajar Bien en la masa Estamos probando ahora En Vara Shadow Color No está yendo muy bien Pero tampoco está yendo mal Entonces Posiblemente Si nos sale alguna buena ronda De un par de Helga Y le hago un videito Para que ustedes lo prueben también Hay que tener que tener Espeque en el Shadow Color Si quieres que pegue No, lo tiene al 100 ¿Eh? Sí Evie lo tiene al 100 Evie está loco Sí Evie tiene al 100 Lo que usa De resto nada Al cero todo Loco Que uso las botas De ese soldado Pues me las subo al 100 Que uso el pello Pues me las subo al 100 Claro Es que quiero ir Counter de eso Del Iron Root De Tirarme directamente Con casco de caballero También a los avalónicos Incluso Silencio Que se purgue el silencio Rutearle con la E Y que le haga el Shadow Color Máxima reventada Si hay unas botas Que causan stun Johan Que se llaman Las botas de juez Botas de juez Compañero Que fumas El problema El problema de ese combo Es jugar Versus túnicas Abalonianas Casco de caballero Bro Xavi Casco de caballero O sea no te la esperabas El Saducaler se manda Pecho de sectario Saducaler Casco de caballero Y botas de caballero Me tiro con la vara Salta con botas de caballero Detrás mío Le meto el combo Sale el colega despedido Le tiro el silencio yo Porque tengo El casco de caballero De mi colega Y ahí le cae el combo Y aunque nos haya alejado Él está ruteado Con el combo Ah bueno Pero si se la activa Se limpia del combo True True Pero tú llevas Casco de demonio ¿Verdad? Sí pero Evie debería llevar caballero Para evitarnos a los avalónicos Si queremos hacer algo Pero igualmente no Porque se limpia Tanto con Healer Como con el pecho Y F Es que Evie tiene que llevar ¿Cómo es que se llama? ¿Invocaniego? No ¿Cómo es que se llama este? ¿Lampa? Vela de la cripta Vela de la cripta Sí para reventar Y tiene que llevar El casco ese De De pureza Es el casco ¿Cómo es que se llama? El que tiene Los torres Al shit Sí el de pureza El shum El shum Una tónica de clérigo Y unos zapatos de erudic Ni unos sandales de erudic Con eso de ltea Hostia Claro que Esto no se aplica Al lingote Sino al mineral Solo Esto no te quita peso Del mineral Sino del lingote O sea Del lingote Sino del mineral No lo sabía No lo sabía Chicos Estoy descubriendo Muchas cosas En el día de hoy Yo lo descubrí Los malos Y los porqué F En un vídeo vi como un tanque Con guardabosques Se baja solo a un grupo De gankers Con combos seguidos ¿Es posible eso? Ya no Ya el peto de soldado No está tan roto Como estaba antes Compañero Ya eso no lo puedes hacer Aunque si vienes Con un compañero Sí Yo me acuerdo Que lo intenté Pero ¿Llegamos o no llegamos? Yo veo 99 ¡Ay! 99 me gustas Pablo Yo veo 100 ¿Eh? 99 Hasta que se me actualice Bueno Por si acaso Ponga el 101 104 104 Let's go Venga chicos Voy a repartir Voy a repartir Voy a repartir Dos Garraprostatas ¿Vale? Y luego Otro Wakanda El siguiente ya A los 160 Este ya Cuidado Este para llegar Otra panterita Cuidado Cuidado Más paisanos Vamos allá Que me los pongo Encima ya Ahí está Aquí tengo Los dos Garraprostatas Estén atentos Estén atentos Mientras esté Crafteando Diré Una palabra Y el que antes Escriba Dicha palabra Se llevará Los dos Garraprostas No van a ser Dos personas No Los dos Se van a llevar El garraprostas ¿Vale? Estén atentos Va a ser una palabra Complicada Y la tienen que escribir Bien Ni siquiera creo que sé Muy bien como se escribe Así que la voy a googlear Ya la tengo en la cabeza Les aviso que es Un instrumento Si quieren ir probando Es un instrumento De música Instrumento de música Maricón Ah no Esa no era Se mamo Chivos Paraguntiripiquitiquitiquitiqui Paraguntiripiquitiquitiqui 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 Ese es el que ocupamos En la iglesia De la estiquita Que hay Uff Friscornio Ojo que Ojo que hay gente Que lo acaba de poner Ya lo vi Cuál es Muy fácil entonces Muy fácil Muy fácil Voy a buscar en internet Palabra Difíciles De escribir Hostia Vale vale Voy eh Uff Que putas locuras Que puta locura Vale Esta me parece Una gran putada Vale Voy eh Quien escriba bien La palabra Quito la música Desenebrar Ya Desenebrar Quien la escriba bien El primero En Forresterly Le doy Le doy el Desenebrar Ahí está Encina Carvajal La he escrito bien Encina Carvajal El primero En escribirla bien Nadie más Ahí está Dos Tres Tres Ya la están escribiendo bien Es super difícil Es super difícil Me parece super chunga ¿Quién fue el primero? ¿Quién fue el primero? Encina Carvajal Es la H intercalada Esa rara No Lo pensé Te lo juro que lo pensé La carita de triste Ya sabes 150 Se caga otro Mis niños Desenebrar Desenebrar Si os ni un obra maestra Tío How to lose money Bueno La maestría es lo que nos queda Chicos Al nivel 84 Bueno No pasa nada Ya la tenemos al 100 Esta Bueno Me lo estudio chicos Total al final Esto es farmeado Me daría 742 K De fama Y yo necesito 742 K De fama Yo necesito Por nivel 134 Buah Pues si subo Joder Métele Yaki Métele A tomar Estoy invirtiendo Dos millones Sí Ay Dios Cómo me duele Dos millones Para adentro Por ahí Y ahí el sacrificio Para el dios Brócoli Acabo de tentar A la suerte Chicos Lo acabo de hacer Simplemente Para subir Para subir Nivel 90 Ya me pide 160 mil F F F F F Pero bueno Lo que hay chicos No pasa nada Vamos para abajo Vamos para abajo Ya me estoy agobiendo Quiero salir de aquí Quiero ser libre Quiero ser libre Crazy ¿Eres tú? Encina 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 Amigo mío Cuidado Y aquí te sigue Un tipo Desnudo Sigue Crazy Encina Si puedes escribir Te he llevado Los dos Garraprostitas Quería un casco ¿Quieres un casco? Seguro que este casco Lo hago sin foco Y sale obra maestra Acuérdate Lo voy a hacer Sin foco Y sin nada Mira No, no, no Normal Perfecto 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 Vente 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 Paisano Vente Casquito crafteado por mí Todo para ti Que te dé todo el power infernal Para el ZBZ Vente Vente Andrés Vente aquí Sangrita Para los que Les pongan En tiempo de carga Al directo Para el que no sepa Salgan y vuelvan a entrar Funciona enseguida ¿Y por qué se puso En tiempo de carga Al directo, chicos? Maldito YouTube, tío Nos designa Los peores servidores A los más pequeños No porque Y me lo compro y todo Qué grande Sangre oscura Stones ¿Qué pasó, Jorge? ¿Qué pasó, Jorge? Y que me sume yo ¿Vale? Vienes encima Te espero aquí si quieres Te espero aquí En lo que me aclara la cabeza ¿Para qué te refieres? ¿De que quieres Quieres que grabemos Una baloniana Brad Pro 90 Y yo Contigo Está pasando Me van a aparcar El casa ahora Encima del techo ¿Vale? Ahí está, dama Let's go Vamos para allá Esto lo vendemos Bueno, no Me lo guardo Me lo voy a guardar Para los libros Los tenemos que vender Coloquial de Colombia Si usted Uf, que va Yo no entiendo, eh A mí la jerga Poco a poco Pues sí Podríamos grabar Un videíto, Jorge Mira que tengo Contacto con ambos No lo descarto Nunca, compañero No No, me gusta Me gusta la idea Una baloniana Imagínate Sería épico ¿No? O sea, para mí Flipante ¿Y 8.3 obra maestra? Obvio, obvio Obvio 8.9 obra maestra Pero de una De una De una Mamadísimo Vamos a ponernos aquí Los setitos Vamos a dejar Nuestras mierditas Por aquí Y voy a hacer algo De lo que quizás Me arrepiento mucho Voy a probar La vara En corruptos Ojo Vamos a darle un try A las corruptas Que me quede con ganas ¿Qué pasó? Crazy Patelito El pastel de amor A ver Me lo llevo a la corrupta Me lo llevo conmigo Este, ¿no? Pelorio mío En un radio Este sí Que es una línea Y el cabrón Diciéndome que no Malito Einar Con esta llego A la IP, tío Ya me diste 5 Todo ¿Y cómo es la will? ¿Querés la barata O la carajo? A ver La estoy buscando ya Caballero ¿Se supone que es esta will? Aquí tenemos un problema Que las botas de cazador T5 No te dan reducción de enfriamiento Que es lo que quiero Esto es lo que quiero Vamos a probar esta will Y supongo que será con estofado Con estofado Y con venenos Esa will Yo la he visto Pero con Hábito de mago Con hábito de mago Por el veneno ¡Hostia! Adelgaste Pero eso es una guarrada Con hábito Claro, van Te dan un autoataque O sea, te meten el combo El veneno Mientras le persigues Te tira el veneno Y él va corriendo Se recupera vida Y tú perdiendo Hostia, que guarrada de will Y la cara es la que lleva el hábito de aceptar Me picó mucha Mucha curiosidad por esta will, chicos Vamos a probarla Solo por verla Ahora continuamos con el farmedito Aquí mismo Salgo aquí mismo Me voy a meter por un camino de Avalon De aquí Del norte Que aquí siempre suele salir Buenos caminos de Avalon Pero F El de aquí es de 2 Vamos a ver si tiene mineral Aprovecho que salgo ahora Y el pecho de fuego También lo has visto Qué guarro, ¿no? Sí, el pecho de fuego es horrible, ¿eh? ¿Se acaba de ir? No Uff, pensé que se había Me había popeado en la cara Ah, ha entrado alguien Aquí dice Alexandra ¿Cómo estamos? La bebecita bebelín Hostia, es cuero, tío Mira, viene detrás mío Ah, pero tiene Foresterling Ni por perseguirlo Vamos a una corrupta Ujo, el 4-3 ahí Hay 5-3 que diga ahí, ¿eh? Bastante Gucci eso Fua, voy con 1.000 casi 200 Me cago en 1.150 Madre mía Que me dejo 1.000 Cómo se nota que no llevo el cafecito En el día de hoy, ¿eh? A ver qué tal está, güey Muchas gracias, Vernon Sí, yo te puedo llegar a farmear Como escapar de ganker Como salseo Albion Como cualquier cosa Diría yo O sea, un poquito de todo Hacemos aquí un poquitito de todo A ver qué tal limpia esta verga No se me caiga La mantita calentita Que si no Hostia Sí, sí Hizo trampa, ¿eh? No me esperó Vamos a comer Y nada Limpiar como cabrones ¿Le cambiaron la W? ¿What? Creo que en mi vida había usado esta W entonces Pensé que era la de las espadas ¿Sabes? Las que tiran Abren como el suelo Pues, oye Pues hay daño, ¿eh? No digo que sea exagerado Pero boom Boom Mete, mete, mete Enchufa Enchufa Hay clases que les cuesta matar más ahí Y a ti no te han bajado acá Hombre, también es que Casualmente es en lo que tengo IP, ¿sabes? Por fin me meto con IP Entre comillas Porque el cap es en 900 Y voy en 1000 ¿Sabes? Siempre me metía con 900 rasurados Con ballesta Con espada Con no sé qué Sí, sí Con mierda Hombre Si se trata de correr la will Yo sé correr Que da gusto Contra la pared de todo el mundo Los papeles, por favor A ver si me invaden Me manda saludos a Lubin Ese traidor ¡Ojo! Traidor detected Oye, algún día probará Healer Druida con O sea Healer Nature ¿Con Druida? O sea, que si pruebo el Druida algún día Sí Los he hecho, ¿eh? Druida de combate Lo llamo yo El Druida de combate ¡Bof! Que risas me cojo con el Druida de combate Vaya mierda Yo le llego por aquí Me voy corriendo Y le hago aquí encima ¡Pam! Pegado al piso ¿Qué es lo que te hace Mantenerte full HP Durante el combate? Básicamente Que voy placa Y que también tengo El estofado Que el estofado Lo que hace es que Cuando acabo del combate Si te fijas Mira Me bajan un poquito Pero una vez yo lo mate Mira, lo mato Y me recupero súper rápido Ya estoy Me meto en combate Y me recupero Hay tipos de comida Hay tipos Hay tipos y tipos Esto es lo que tienen Esto es lo que tienen las corruptas Te lo juro Que no me gusta Si fuera como la Hellgate Pues estaría enganchado ¿Qué es? Venga Pam, 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 pam No Aquí Entra la daño Enfarme un poquitito Que te coja de imprevisto Sí que te avisa Pero Cómo no la guild Señores En la descripción Tienes el Discord ¿Vale? Ahí tienes Todos los formularios Y demás A ver Cuánto Reventamos A este pibe Fua, pues con los bosses Cuidado que los pasamos canutas Un poquito de DPS Es hediondo Sí que no nos baja No lo paso tan apurado Como puede ser con otros Con otras clases Pero No noto que sea La gran ¿Sabes? Le falta DPS a esto Yo creo que habría que llevar Miles de venenos Para el tema de los bosses Ojo, morados ¿Qué me quiere decir el juego? ¿Qué me quiere decir? Que no Que no, bro Que no Te lo estás haciendo bien rápido ¿Sí? Sí A ver Que lo haces que Te dan más Me gustaría usar masa Y quería saber El set que usas Chicho Las masas que yo uso Son las masas one hand Las masas de una mano Y lo que uso Es un combo one shot Pero tú puedes ir A daño progresivo ¿Qué es lo que te gusta ir? ¿Quieres ir más a one shot? Más a 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 Me tengo que cambiar A cambiar a piruete Y el correr Y de botas voy bien De pecho voy bien De casco voy bien Let's go Tengo un problema Y es que me acabo de encerrar Porque me salió el bicho ahí Me va a ver Así que No sé si Esconderme como perra aquí En una esquina A ver Claro pero Tú sabes Ojo Venga Por favor Lo Se dio la vuelta Lo acabo de ver Venga Gracias Vaya avanzando Por favor Avance Por favor Igual lo puedes ver En el mapa Si los bichos se mueven Apretando N Exacto Pues están aquí Está aquí debajo Está aquí debajo Está aquí debajo Vení guachín Si 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 Abajo Está Si Lo puedes A ver A donde estén Estos láseres Si a ver si viene Ah y tener cuidado Porque yo creo que te equivocaste Y Esos eran ¿Cómo es que se llama? Bichos De slow Antes que te rebele Baja Cagón A ver si lo veo Que si lo veo Las sentinelas Caminan un poquito Son los únicos Que caminan un poquito Así que no te vas a confundir Bueno Me habrá ido a robar los bosses Supongo Pero En fin Si los puntitos Se mueven Si No Pues no Quita perro Está aquí Aquí Ah no Y las trampas No estoy acostumbrado A ir las trampas Y pensé que era un espadazo Y en plan Está aquí Está aquí Mira lo acabo de ver Ahora sí Parece que horario maneja Parcero ¿Qué horario maneja UTC Para empezar a cuadrar el evento? Chuf ya me confirmó Pues ahora mismo Ando Ando libre Si podríamos Podríamos hablarlo Dile que me Que me escriba Por privado Sin problema Hola bro Hola bro Creo que le tiene miedo El éxito Ya vio que le ganas No 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 Se va a curar Qué guarro No Me comí la trampa Lo mataba Ahí Solo con la W La trampa Me reventó Con el veneno Cabrón Vale Pero está risa Pero hay que cogerle El truquito Hay que cogerle El truquito A la mierda Esa Vale Vale Entiendo El temita De que tengas Que jugar Con Si Me quedé Justo encima Tenía que quedarme Un pasito Para atrás Un pasito Para atrás Sabes Justo detrás De la trampa Y me lo cargaba Y también Acordate Que tenés Que pensar Como en la Hellgate O sea Tenés que Iniciarle Con la E Cuando tengas La capa No Ahí directamente Quería hacer El envío De tres Pero dije Bueno Me Meto Para atrás De la mierda Esa Que me persiga Encima Me tiró La E Es que Se iba A quedar Encima Pero claro Se quedó Conmigo Y él La tanqueó Y yo Porque Él 50 creo La puta Trampa De los cojones Te imagínate La fantasía Mira el link Que te pasé Es una variación De esa misma Will Pero te aseguro Que te vas A reír Mucho A ver Esta Will Es la clásica La de Helge La vara Normal ¿Dónde lo pasaste Cabrón? Creo que te lo habrá muteado El Bote O me lo enviaste Por Discord Si Un poquillo El link Lo veo Si pero Hoy no La La baloniana Hoy no Cabrón No seas trolazo Me voy a echar una baloniana Hoy A ver Mi amigo Con pene cromado De allá atrás Accedió a hacerme Este favor Y a cambio ¿Cómo? ¿Cómo? Mi amigo Con Con muerto vivo Buenos días Luquita Con muerto vivo Qué troleada La misma Will Pero con hábito de mago Y muerto vivo Súper fantasiosa ¿Sabes? Me tengo que ir a Me tengo que ir a A Deathfor Ya la vi Ya la vi Chiquita troleada Con el muerto vivo ¿Para qué? Para llevarlo por los pools Que se quede ahí Jugando a 20 de vida Y poder jugarle Al remate Es que es muy al engaño Una Helga Con tallada 4-1 Se puede hablar Tallada Con Healer Es muy útil Ya no está en meta Pero bueno En antaño Era la hostia Eso No Me quedé En un mal sitio Seba Me quedé En un mal sitio Porque el tío Me había tirado El veneno Y todo Y quería guansotearme Si no me hubiera Comido el daño De la trampa Me hubiera quedado vivo Lo que pasa es que Me manduqué la trampa Sí, la trampa Te deja sangrado Sí, sí O sea Había un chance De Estamos apuraditos Pero se trata De que el tío Me persiga ¿No? Entonces el tío Se quedó ahí A dos cuadraditos Creo O un cuadradito Apenas Me tiró el veneno Y claro Cuando salió de nuevo La trampa Es la primera vez Que las veo Las putas trampas De los cojones Bueno, segunda Segunda Que el otro día Me eche una tallada Las talladas no Una Claymore La Claymore Es lo más roto Que está ahora Creo yo Bien jugado En tema de Helga Claymore Pero Claymore Druida O Claymore Holy No tienen nada que hacer Con Avaloniana Te mean Tío, te mean Es una locura Es una locura Y estuneas en Indy Hostia Claro Le metes la E en Indy Y él se come el agro primero Y tú te quedas todo Chile Qué guarrada Seguimos probando Probamos la varita A ver Seguir probando la varita Me gustó Me gustó ¿Por qué? Porque juega con el Y aparte No Sí que el clean Quizás Pues a lo mejor Le falta un poco Porque la Q Al ser monotarget Es un poco carente De independencia La veo un poquito triste Un poquito sad Un poquito Aquí va a ser La una de la tarde Voy a jugarme Esta última Y me preparo La comida De mis niños Que la verdad Que estoy todo Todo hungry Uy, mi caballo Ah Vale, vamos Vara Del Cinco Cazador Cazador Sobresaliente Demonio 4 Sobresaliente 4-1 Que es muy cutre 4-1 Y acá va Hiero ¿Te sirvió Bastante el silencio? No ¿Para qué mentir? Pero hombre Si es un arco Sí ¿Sabes? Supongo Si es un holly Si es algo así Sí Quizás para los holly Sí No sé Supongo que la gente Lo usará por algo El silencio ¿Sabes? No me sirvió Para una mierda Con una espada Pero no tiene que ver Que para otras cosas Yo creo que sí Creo que sí Porque el holly También Creo que se mata solo Si ocupa sectario Si ocupa Estos sectarios O la gente También creo que se mata solo Si ocupa sectario No sé Algo así mejor Sí Voy a spamear venenos En los bichos A ver si A ver cuán power Cleaning Tiene esta mierda También Ya te digo Que yo creo Que deberías De llevarte un veneno 8.1 8.1 Sí Para rematarlo Solo uno O sea Uno Uno Pero entonces Me la juega A un combo Ajá Eso también No Si no lo ves necesario No pues No sé No lo veo necesario ¿No? Llevamos un veneno Pero un veneno 8 No sé si cambia tanto Con la manquesa ¿Sabes? No sé Al final Tengo que Tengo que Tengo que cogerle El truquito Tío Hasta que no le coja El truquito Estás tonto A gastar en fama El veneno No No porque sea caro Sino porque Al final Ya vieron No lo mato de un combo Estoy capado No tengo el daño De las top tiers Y no creo que haga falta Creo Sí hombre Sangre Por lo que tú sabes Amigo Por lo que tú sabes Yo era una helga Y yo solo con tallada Y maté a dos solos Let's go Hombre Con un buen devolver daño Y quizás con una sectario Una muerto vivo Cositas cucas Puedes hacer por ahí No te lo niego A ver si hay una corruptita Por aquí Siempre Me han dicho que siempre Tienen los mismos spots Siempre popean En el mismo sitio A veces sí Siempre Siempre Voy a volver A donde entré antes Vaya Está Está girada Está girada Orientada Para otro lado Pero está en el mismo sitio Salió él Y entró yo Vamos guacho Buenísima Ese es el pibe Que me mató antes Imagínate Bueno Jack Nos vemos Y todo tranquilo Pues aquí estamos Que eso Probando Cositas Rastafarray Media rara Tú sabes Voy a limpiar Hasta el fondo Bien hondo Yo creo que el silencio Es más para una Wilde Gang Quizás hábito de sectario Túnica de mago Sí, ¿no? Una túnica de mago Es lo que me está diciendo Todo el mundo Hombre, esta es la que tiene El top tier, tío Pero claro Para los abalónicos Evidentemente No, armadura de caballero No El hábito El hábito Exacto Un hábito de mago O algo Hostia Estas trampas, tío Vamos ya aquí Autoataque Por aquí tengo que acordarme Siempre de ir por la derecha Porque como vaya por la izquierda Y me coja el navajero Ese Me va a quitar la cartera A la pelota Y me da Madre mía Pan, pan No puedo creer Que te he dado De la pelota Ahí A darle un veneno Al pibe Para tenerlo Ahora para el billo Sí, sí Agüita el rango De la pelotita Lo vieron Hasta el infinito Más allá Un poco más Me la cojo en el bolso Y me la llevo, loco ¿Se quería venir conmigo? Epa Estos Te meten un slow Del averno, tío Te meten un slow Del maldito averno Yo creo que tu casco Está bien Por si acaso Te toca un galatina Un galatina O algo que procure cargas Bueno, cargas sí Eso sí que puede ser Galatinas No creo que me toque Galatinas aquí Imagínate Imagínate Es que es muy raro Ver vuelse así De dagas Eso sí ¿Las dagas son raras? Aquí sí Son muy, muy raras O sea Vas a ver Frost Vas a ver Holly Vas a ver También Espada Y vas a ver Ballesta Son lo que más hay Qué raro Pero Así de que hay Es que es otro mundo Totalmente distinto Al de la Al de la Hellgate Tío No Tu padre el calvo Tío Ah, me tengo que salir Tranquilo, tranquilo Ya voy Ya voy Me salo Porque me va a venir Y voy a tener Las habilidades mal 20 segundos Para el Para el Veneno Vamos a ver Lo que nos tocó A ver si le podemos hacer La corridita A ver Las bolitas Yo me tengo que mover Por donde tengo limpio O sea Lo que hace la gente También Los buenos Varas Como que se limpian El terreno ¿Sabes? Me parece fascinante Lo van limpiando De a poco Porque ellos No necesitan Ir a buscar a alguien Sino que La otra persona Te Necesitiera Buscarte Ah Pero claro Si ahora limpio Me gasto la capa Da igual Joder Da igual Y viene por detrás A ver si me curo Un poquitito Cúrate Y aquí Venga Ya lo metí en combate De nuevo Se va a ir No ¡Ahí la pelotita! Uf Veinte segundos Guacho Aguántame Veinte segundos Se fue Nimbia El cabrón Bueno A ver si lo mando Para allá Gol 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 Se me escapa Se me escapa Le tiro el veneno Cuando se vaya a curar Ahora Tres Dos Uno Ahí está Cancelado Papu Que no me van a tocar Vara No Daga Que no me van a tocar Daga Me toca un Daga Tío Estoy increíble Literal Que no me va a tocar Un T8.1 Que juegue con los pies A ver si me toca A ver si me toca Sí, bueno Mira Te compré Y lo hago Hubo Hubo algo Muy feo Que me hizo el tío Que fue Que lo dejé Aquí Y le pasó la bola Por ahí O sea Miren la bola Está feo O sea Falta de respeto Tampoco tengo O sea Que tengo que darle Al milímetro Para la bolita O que No me joda A mí La bolita Me dio antes Y me reventó Ya que irás Al contenido Hoy ¿A qué te refieres Al contenido Hoy? ¿A qué se refieren Con contenido Hoy? Al contenido Del evento Que planeaste El de ZBZ Exacto Eso no es contenido Eso es reventarnos La madre Modo soldado Modo Saiyajingo Hermano ¿Qué contenido? Ahí a matar El modo Saiyajingo Uy Quizás eso no era nada No, no, no Voy a resetear Porque me muero Por ir de listo Motivado ¿Me lo hago? No Me va a dar ¿Tiene algún secreto? Dime No sé si Solo es en las de asesino Pero cuando le queden Cuatro mil de vida Siempre va a tirar De esa área Pues no sé Agresor está poniendo Un HEO ¿Dónde? Dime que no lo está poniendo Al lado nuestro No, no solo te pueden invadir Una vez Y mal rollo Porque ya ¿Sabes? Ya Ya maté Y ahora hay que hacerse Los bichos Súper divertida La corrupta Sí, pero me dijo Que si tú invades Después Te pueden invadir Pero la probabilidad Es muy Muy baja Muy Muy baja Tendrías que tener Muy mala suerte Para que Sí Hombre Te puede Te puede pasar Sí Los silencios Calladito Calladito Pero para mí 10 de 10 Te salió súper bien El convoy Hasta le tiraste Una pelotita O sea Literal con el muro Lo tiraste Una pelotita Sí, sí, sí Y la segunda No le cayó Por un centímetro Tío No, no Y lo que me Lo que me daba miedo Era el tema De la El tema De la Del maná ¿Sabes? ¿Andas energético O qué andas? Como que sí Ando energético ¿En las pasivas? Sí, ando energético Pero no sabía que te Que como corrías Al regenerar Y tú regenerarte Pues también te da Un poquito de mana Y con eso Lo aguantas Lo que pasa en la helga Y que hacer un circuito Tan cerrado Tienes que estar Todo el rato Tirando habilidades Aquí pues mira Si le coges ventaja No te coges El tío no te coges Y más unas dagas Que van con vándalo Que si no me puede clicar El tío como Por favor Y exacto Tú le tirabas bien La Q Y él No te puede tirar La vándalo bien Varias veces Lo intentó Y se lo quitaste Sí, con la pirueta Eso a mí me encanta Pero con Con lo que son Las manos negras Tío Se tiran vándalo Y te vienen Para tirarte el combo Y ni siquiera Me lo tiran a mí Le salto a Ivy Le traspaso Y le corto el combo De las manos negras Y ya está Y aquí el Lo que pones Del core de 1200 La segunda T4 y 6 planos Con capa de 4.2 Sí O sea Todo lo que sea Artefacto 4.2 Entiendo A ver Capa también considerada Artefacto Porque tú no vas a ir Con una 6.3 A una ZVZ Bueno quizás A lo menos se te pira A ver tal Me pasé una screenshot Full 8.3 ¡Pum! Brillando Wepeado Por un 5.1 Dios Como ayer Tío Que iba con Ivy Embotellado En 1300 Con el Sadu Kaler Y nos mató En 4.1 Un Daga Un Daga 4.1 Así Y yo Gracias O como Me mató El de la Corrupta Dios Pero el de la Corrupta A ver Está bien cabrón Es una locura De combo ese El que te jugó Como falle Tú te lo Garchas Si le aguantabas El combo Me escapaba Me escapaba Lo que pasa es que te cogió Vamos En diferido Y en Canal Plus Te cogió Ni No me escapé Para nada No puedo hacer nada Sub creo que también Estarán por ahí Hostia Jackie Los de One Punch Man A veces andan 8-3 Embotellado Es que Quien tiene plata Bro No Si nivelo O sea No tengo En el Hideout Tengo un set Pero no lo tengo 4-2 Y 6 planos Tengo Tengo arma 6 6 planos Que es la Claren Nada Cómpratelo Cómpratelo En Foresterling Y ya Tenga en cuenta Que eso será Para la siguiente temporada Es que la campaña Duele Tío Es que la campaña La de Petro Piensa que te vas a comprar Muchas más No sé Ya es ahí Pero Sobresaliente Alcances ¿Eh? O es Tiene que ser Si yo llego De sobra Si yo con 4-2 Y si planos Llego de sobra Ahora pongo un ejemplo De lo que quiero Si, si Voy a ponerlo yo Con todo De pieto Ah, ah, ah Vale Estoy aquí con las corruptas Increíble Increíble Profi Se han corruptado No, Jackie Corrupto No Pero como siempre Tío Jackie el corrupto Jackie el corrupto Tío Las embotelladas Saludito a Andrés Saludito a queso ¿De qué te sorprende, tío? ¿Te imaginas? Jackie el top 1 De infamia Con vara Estás loco, ¿eh? Si llevo clarencia Y plano cuenta igual Es que no puedo llevar La Pegadito Pa' adentro Policía A quemarse Te pueden soltar Un 8-3 Masterpiece Estos bichos Es que yo lo he visto Te pueden soltar Cualquier barbaridad Esos bichos Es exagerado Literal Literal Es que eso ¿Sabes para qué lo ponen? Para que te los hagas, ¿sabes? Para que no vayas a los bosses Y a tres bichos Sino para que te los hagas Todos, toditos Hostia, hostia Que me ensalan Hermano, hermano Que déjame rascarme la mano Flaco No me puedo rascar la mano A mí me vas a tener que soportar Un ratito más No Eso pensé que te iba a hacer Imagínate todo, cabrón Si pillo una con el 5-1 Cuenta igual ¿Eh? Que no puedo ir con 4-2 de artefacto En la Claren 4-2 en la Claren Y lo encantas en Forsterling Que no puedo Que no tiene la W del rifle Eso no me sirve Ah, bueno Pues en ese caso Vale, sí True Es como decir La sangradora Entre comillas Pues sí O sea Hay distintos artefactos Que sí que lo tienes que ir En 5-1 5-2 Pero eso ya Ponlo, ¿sabes? Sí, sí Pero trata de no ser el primero Espérate Déjame postear a mí Una foto Full de 6 plan O sea Mira O me concentro O me mata Y aquí ¿Tú dirás? Odio a este bicho Tío Vení aquí Güachito Qué paciencia Ay Estoy F Estoy F Estoy F Vamos gente Que se puede Que estoy Dora Mio Estoy F Ay Ay Siempre Hay que hacerlo Épico Ay 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 Joder Tío Siempre igual Siempre me quedo Un HP Da igual La will Ojo Ey Misión completa Vuelvo a la superficie Soldado Vuelvo Vuelvo a mi hogar Sal de ahí Soldado Como hace un prisma Para matar a este bicho Mucha paciencia Mucha paciencia Está flipando Coronado Ala 700k Un boli Qué guarrada A pelotitas Haku Fum 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 Ahí bailando Tecno Dámelo Dámelo A lo cual es que quiera A él La tinta Ah que tiene que ser Todo que se pueda Ya Ya entiendo tu rollo Ya juego Vale 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 O sea las cosas que no son para pelear No Solo te gusta el rollo bélico ¿No? Albión online este Más agresivo el juego Falta la pastillita para bailar el verdadero tecno Ojo ¿De qué pastilla hablábamos? ¿Paisanos? Solo era harina Efectivamente Era harina Déjame llevarle un kilito ahí a la doña Es un vídeo grabado pero interactivo Imagínate Andrew Digo nombres al azar A ver si cuela Y están en el chat Y me grabo Y así parece que estoy en directo Pero no estoy en directo Realmente me estoy rascando El tulón ¿Sabes? El pichulón La harina colombiana Madre mía Cómo me gustan a mí Los empanados colombianos en harina Madre mía Imagínate Ya que te fijaste que Si te sale bien la corrupta Ganas más que la Hellgate 2 vs 2 O sea WTF No No Esta fue una bro Créeme Que el otro día me eché 4 de Claymore Y solo me tocó Uno Kibaguchi Y fue el que me mató Todos los demás eran T4 pochos O sea Estos dos pollos Me tocó un T6 Sobresaliente.1 Manos negras Y dice Te me cuidas Te me cuidas Y me mandó pa casa Me dijo tú El de la espada Sí Quieto Ven Papeles por favor Eso me recuerda A mi triste pasado Que me mató un garros Con sobresaliente Que eso Las Hellgate Sueltan siempre 600k por cofre No por persona Pero te traes wey Ahí está la plana Vamos Vamos Tío Yo que es que No me convence Tío No tengo daño Pa Tampoco A Rustiar Y si para pelear En vez de regeneración De vida Me pide un aumento De sed en mis pociones En vez de veneno Déjame corroborarlo Con mi agente Si trae raíz del caldo ¿Dónde está? No 1200 Sí Claro que tengo Jorge Joder Atentas contra mi persona Y claro que tengo spec Pero lo que no tengo Es infamia Mire Tengo 31.000 de infamia F chicos Usa la build de ratas Para subir Sí La que patente Pero me aburrí Me aburrí tío Me aburrí totalmente De ratear corruptas Prefiero Prefiero jugar con un colega O con 5 colegas Hellgate No sé Me divierto más Al final yo priorizo Si ven en el propio gremio Yo priorizo la diversión Antes que Que la obligación Que para eso jugamos Falta poquito Dice el cabrón Me faltan 60.000 De infamia Habrá la Hellgate 5v5 Vamos Y mira la La fama que estamos sacando Tío Todo lo tengo Todo lo tengo ya Me lo voy a subir Todo al 700 Las masas al 700 También Y el cuero al 700 También Y Cuchi cuchi cana Da muchísima más fama Tío Y encima peleas Tío 5 contra 5 Aunque a veces A veces te toca Blue Army ¿Sabes? Y no Ni peleas Es como Bueno Pase usted Si tome mi loot Que quería el loot Si dele Toma Toma ¿Quiere la camisa? Tome usted la camisa Los tenis Tome usted también Los tenis señor Yo me voy Si bueno Tome todo Le das el PC Pum Te desconectas No es que me acaba De gankear el PC Que vicio que pegaste Mio Jack ¿Se vienen las desventuras 5B5 este día? Of course amigo Tengo ahí 6 sets Que buscan dueños Dicen que quieren ir Al bolsillo de alguien Quieren Vamos Me está diciendo Jacky Vamos A regalarlo Estamos ganando demasiado Preocupante me parece Yo me asusto Mira Las corruptas existen O todavía no está el parche Ah vale No Es que me asusta No Por si acaso Por si no habían metido El parche todavía De las corruptas Mirálo Mirálo ¿Cómo? Un patas de oso No Chicos Le juro por mi madre Que me quería mover Le juro por mi madre Que me quería mover Hermano Le iba a reventar La madre Al patas de oso ese Le iba a reventar La cabeza Tío No era cifra No Tío Imagina Solo para pasarle El clip a cifra Cabrón Mira como le reviento Un patas de oso Con una vara Le reviento Le humillo Dios Que rabia Tío Yo me quería Fajar ahí Seguramente fallecía Pero bueno No tenía luz Es que después Cuando vaya de vuelta a casa No voy a tener luz Y no voy a querer pelearme Mira si por favor Se pueden meter en la capa Que están de trole Que están de quedadas ¿O qué? Troleándome basto Dándole El circulito Alrededor de la capa Chiquita troleada De bicho Inteligencia artificial De Albion Domina el mundo Preocupante actividad De los desarrolladores Cago en la puta Era la cuestión secundaria Sigo del Era Era el primo Che con lo vaco De cifra Tío Ah bueno Entonces hicimos bien Que si no Le desinstalamos el juego Y tampoco Le meto la L Le desinstalo el juego Me cago en todo Retratadísimo Hermano ¿Me podría hacer un boss? Antes de que me invadan Mira voy a tirarle el combo Como si fuera un Un matadito Ey 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 Venga voy Va eh Me vuelvo todo loco Mierda Y tengo el combo mal puesto Porque es un bicho Evidentemente Entonces no sirve de nada Vaya Bueno Se cabreó el bicho Este cofre Este cofre es legendario Lo vuelo eh Lo vuelo Cofre dorado Lo estoy oliendo eh ¿Qué es lo vuelen? Uf Me golpeó Eh Te silencié Puto Te he silenciado Imagínate Polémico Streamer Silencia voces Usa el chat Enjin Tiene el comando God Yo estoy resfriado Y desde aquí Un vuelo que este cofre es verde Y de arriba No, no, no Este cofre es doradísimo Doradísimo Tu daltonismo No es culpa mía eh Míralo Pof Doradísimo Yo confirmo que es azul eh Dorado 69 libros No voy a morir O sea Aquí Diversión Mira Pof Gameplay Mira el gameplay Ya lo mufaste Bueno Amorado Qué lástima sería Que youtube se caía Ayer otra vez Estoy invocando al demonio Tengo más hambre Que el perrito Un ciego Y mira que no tiene culpa El perrito Un ciego Y me vuelvo loco Le doy dos vueltas Le tiro un veneno Le meto Una E que no tengo Vaya fail Ahora Vaya madre mía El chillido El bicho Le apuñalamos Niño El pobre eh Tenía familia Hijo seguro Seguro Yo soy el de los SFX Aquí cabrón Del alien Yo tengo un pan De defectos Que Tú Tú no has oído Cuando Cuando entras a la corrupta Que dice Soy yo cabrón Soy yo cabrón Una noche Que me trabé Le dije Alvio Dame el micro Dame el micro A través de algún tipo de filtro Creo que si se ve dorado Claro no Ahora cojo el filtro de Instagram Y fuera Todo cofre dorado Tal Y me dan 13k Los cofres dorados Una rotura de cofres Tal Súper saturada La imagen Abro 50 cofres Ay a todo esto Sabes que No te ha pasado Pero yo sé que Te va a pasar En algún cofre Que si le das varias veces Lo morrías ¿Cómo? O sea Va Video y todo Reportó Albion De una Chicos Solo espero que estemos llegando A los 150 likes Que yo ya no los veo A ver 122 F F Que me mueven 123 Pero yo eh Que me mueven Vamos chavales Que nos pegamos Vale Vamos a buscar La posis Para arriba Porque Ay El sangrado Como duele Bueno ¿Qué? What the fuck No Joder Son joder Un naturi Dice Claire Hijo Men Pero No es De esto ¿No? No ¿Cómo se llama? No El pobre Tío Yo lo siento Seguro que estaba Empezando Seguro que estaba Empezando Ese tío Ese tío Estaba Quería Quería ir A la verde Cabrón Ese tío Quería ir A la verde Una troleada Parda Cabrón O sea Basta Pero 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 Basta Cabrón O sea Me estoy cargando A los pobres Chavalines En plan El pibe No sabe ni Donde estaba En plan No me pegue No me pegue No me pegue No me pegue No se tiró Nada Cabrón Se tiró La clérigo A uno De vida Y porque Se acordó Seguro Más tarde Viste La capa De demonio Ahí Que la Revolkearon Ahora es Media Uy La pelotita Como me Le gustan Las pelotitas Salir Aquí Que bolsón Esquipea el tutorial Jack Como salgo Esto Esquipea el tutorial Vale Ahora lo pido Pero Yo que lento Estoy hoy Lo siento Es buena Es buena Es buena Lo que estoy lentísimo Hoy Tengo Los zapatos de cazador No te va a dar O sea Si tienes que hacer Disengage Con eso Vas a Te va a costar Me va a costar Pero tú Tú no sabes Que yo soy un profesional De la vara ¿No? Tú conoces al Best Vara Si hubiera ranking De vara O sea Best Tica One Ese El twitchero ese Aprendió de mí Aprendió de mí Me dijo Jacky por favor Enséñame a usar la vara Y yo le dije Tranquilo Yo te enseño Y ahora bate 8.2 Pero porque Yo le dejo El Best Vara Es hueso y yo El man Profesional Con la vara Si no que le pregunten No no voy a hacer Si ella no está delante No voy a hacer bromas Con nadie Que luego se me cabrea Si, si puede que esté Hola cariño No iba a decir nada Entra con un palo Vení guacho Después cae la señora Con la escoba Vení cagón Esta es la verdadera vara Lo tuyo es una masa Pecaña Pecaña Iba a decir Pecaña Y al final me comí El auto Yo creo que lo mato A ver Yo no sé que mierda Yo creo que baja resistencia Las bolitas esas Pero No Las bolitas esas No te las tienes que comer Porque te van Bajando resistencia ¿No? Si No Te hacen daño También No pero el daño Es ínfimo El daño es 4 Hoy toco Hoy toco un poquito De Youtube Por la mañana Por la tarde Haremos Twitch No se me asusten Mis niños Saben que yo Amor por Twitch máximo Pero mis brócolis De Youtube Hay que darle amor también Que son los mismos Que yo me creo aquí Justino Viever Pero no hermano Yo le doy amor a todo el mundo ¿Lo conoces? Cantante de ópera Muy famoso Del siglo XVIII ¿Y tenías seguidores en Youtube? Eh no En 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 piedra Piedra cap Piedra app Te digo Te ibas por el tablón Y ibas dando likes O sea Te pasabas por el tablón Y le dejabas la firma Y era como un like Era la antigua manera De contearlo El fan dub Fan dub Mi sueño frustrado Mi sueño frustrado De ser castrati Hostia Un niño de esos Que cantan Que no es ni Ni varón Ni hembra Como le dicen Un castrati Una voz pura Que mal rollo ¿no? Pero acá tengo todavía Los huevos colgando No Hijo de puta Está tarde Twitch Vamos para adentro Vale No he visto nada Qué mal Es un desorden Tan horrible Da hueva Leerse tantas cosas Parece una Me metí allá Y no sé De qué juego Estaba jugando Este es de libros No chicos No me está tocando Ni un libro O sea Ni un cofre verde No No se sabe Ese es Ese es random O sea Igual que lo No No Exacto Hasta que lo abres No sabes De qué es Son como Una casa de bombones Son como unos huevos Kinder Tienes que tocarlos Y abrirlos Los huevitos Kinder Por favor señor ¿Me podría dejar de golpear? Gracias Pero vas Vas full trolling O sea Te sale alguien Medio decente Y te gana Voy full troll Sí O sea Vas muy troll No vas No llevas la build ¡Hostia! ¡Hostia! Que nos tocó Mi primo Lucas Ese es más fácil Cabrón Mi primo Lucas Ojo Ahora me he acordado Ahora que te he visto En el directo Cambiando las habilidades Es el mejor Para el West Y no sabía Ni que hacía La primera W Claro que sí lo sabía Lo que te estaba dejando A ver si Eras consciente De lo que decía Claro, claro Era para ver si tú lo sabías Claro Es que no No me conoces todavía Era para el video Era para el video Claro Para quedarte humilde Por favor señor ¿Podría usted Dejar de tirar Tantas avias? Gracias Mejor avias Que básicos ¡Ay! Es muy pesado Mierda Y el charco de lava Toma por culo Vamos ¿Cómo se nota Que es por la mañana? Esto lo hago A las 11 de la noche Título engañoso Venía tú La risa Matando al vos Este Gente Os dejo aquí chavales Me voy a hacer Jardis Venga pues Que me han vio ¡No! Hombre hay que practicar Con la CBC Venga Venga chicos Que la tenemos Pan Lo matamos en el aire Pan Pasó la mosca Y la casé hermano Un auténtico ninja cabrón ¿Qué hice en Organon? Eh no Yo hago directo en ambas plataformas Yo no tengo el partner en Organon Y de momento que Si no me quieren solo en Twitch Yo hago en todas las plataformas Además tengo un segundo canal en Organon Mira Te lo voy a enseñar Tanto a ti como a todo el mundo Que mucha gente no me conoce en esa faceta Pero Si se fijan Y abren Youtube Y escriben Jackfire Free Solo escriben esto Jackfire free No de libertad ni nada Sino de freestyle Lo escribes Y mira Y mira Mira todo esto Pepe Grillo Contra Xen El canal 50.000 brócolis Mejores rimas de México Mejores rimas de la Red Bull Perú Leyendas del Free Raiders Leyendas del Free Lo mejor de Duco El menor versus Play Miles y miles de vídeos Miles y miles Y miles y miles de vídeos Mucho mucho Se coló uno de De Albion Este combo está muy roco Muy roto Se coló Mira me invaden Hostia si la muestro Porque no la estoy mostrando A ver Ustedes escriben Jackfire free Le dan a Enter Y sale todo esto El primer canal Vale Que es este Tengo blogs Incluso también Por si no quiere ver En otra faceta Vale Hay un poquito de todo Vale De reacciones También tengo Videojuegos En este canal Tengo dos canales Este Este está siendo Más puro Más como mi Bueno Que coño puro Más como mi Mi vertedero Donde hago lo que quiero ¿Sabes? Y aquí es donde tengo Un poco La estructura Digamos Mejor dicho What the fuck ¿Por qué va tan chetado Este tío En una intermedia? Porque es pipio Saluditos Algrid 6261 Sobrecargado Sí Pero Yo pienso Quedarme en las dos O sea Una vez me den el partner Haré directos Como siempre he hecho En ambas plataformas Y listo ¿Sabes? No tengo por qué Estar cambiándome Haré mis directos Largos en Twitch Y mañana se farmeo Por aquí De vez en cuando Muy de vez en cuando ¿Viste de killing Reds Aquí? ¿Killing qué? ¿Que killas a quién? ¿Que matas a quién? Venga bájate ¿Te conoces? No, no, no Bájate Réjentale Demuestra lo que es la vara Bájate guacho ¿Qué? 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 Me mata, tío Tío, que haces 6-2 sobrecargado en una puta intermedia, macho No, no venga Ay, bueno, el hogar no me hace falta ¿Sabes lo que fallo ahí, chicos? Las habilidades, pero bueno No quería decir nada, a ver si se bajaba Le cancelé bien el gigantismo, pero me faltaban las habilidades ahí Una pirueta para poder pasarle por los bichitos y jugarle Chicos, hay que poner una denuncia a Albion y que ponga un botón de usar todo aquí ¿No? ¿No creen? Hacemos un vídeo Le hago un vídeo expresamente, solo para el botón de usar todo, chicos Parate de mano, guacho Tío, es que mira esto, tío Mira esto ¿Cuáles son los libros de esos? Y 20 stacks de esos Firmas para Google Forms Un botón automático que le de usar todo y que haga Y ya está Sí, como le metan un autoclicker al juego Le digo a ustedes No estén usando autoclicker en el juego Que como se los detecte El easy cheat Les hace Te me cuidas ¿Cuál es tu will, Einar? Que la voy a probar ahora off-camera Voy a hacerme la comida y la dejo aquí preparada De momento me compré el pecho y la vara Que es lo único que nos varía ¿Sí? ¿Y la tuya? Pecho, armadura de caballero y la vara Bueno, yo llevo la baloniana Pero sí, puedes hacerla con la vara normal O sea, es exactamente el mismo Sí, pero coño Qué will, cabrón Capa de demonio Hábitos de sectario, capa de demonio Un vídeo sin presión, ¿eh? Bueno, hábitos de sectario y sandalias Las que quieras, pero sandalias Llevarás el correr y se lleva sandalias por las stats que te da No hay perruscos ¿Qué pasa? ¿Pero qué sandalias? Sandalias, la que quieras Buenas cifras Porque llevas el correr O sea, las sandalias que quieras, pero llevas el correr Pero sandalias Sandalias, o sea, las de tela ¿En serio? Sí, sí, con las de tela Cualquiera de tela, por las stats que te da Es mejor que las de cuero o las de placas Y como vas a llevar el correr Pues te da la pela Yo hoy patrocino a un nuevo Bueno, a la versión de mi canal que es Quatch Así que si alguno quiere ¿Qué? Hay una de Quatch, de corruptos Sí, de lo que hablamos ahí ¿Quatch? Cuidado A ver, el Kraken ese lleva las de mago Imagino que a lo mejor da un puntito más de algo que no dan las demás Porque siempre lleva las de mago Pero... Y me llevo casco de mago, ¿no? O hábito de mago barato o hábito de sectario Y puedes hacer frente a los hollys Si quieres hacer frente a los hollys En la de ayer, cifra, tío La que hice ayer perfecta, ¿te acuerdas? Esto es una troleada de wii Esa de ayer llevo sectario y me lo hago, tío Está muy bien la wii Y reduzco el coste de energía, ¿no? No En las botas daño, o sea, la primera Y en casco la primera también Casco y botas, primera, o sea, daño Lo más importante es la comida Qué troleada de... ¿Estofado de comida o sopa si vas justo? Si vas a encorrer Con el estofado... Me lo voy a dejar preparadito No pilles el estofado de los choques, caro Ya, estofado del 6 y ya está Qué pena, ayer mi última muerte contra el Jolio Balonia No me faltó nada Pero bueno, al menos mate a uno de ellos Eso está siempre bien también Y un caballito ¿Sabes lo fascinante? Lo que me da mucha rabia que no han implementado, chavales, en la HellGay La fama que ganas en... En... En Corrupted Sí que lo haces en plan YOLO Pero para cuando quieres hacer algo así en solitario La HellGay pues no te asegura la fama Aquí sí, aquí te llevas un set de equipeo y... ¿No? Te pones ahí a hacer lo que te salga de los cojones básicamente Sí, sí Con este set, en principio es lo que hablamos ayer O sea, aunque te salga un Holly Que es lo que más corre ahora mismo No te debería matar No Así, esta build no me gusta O sea, las botas es lo único que no me gusta de la build Las botas son sandalias Las que quieran Sí, exacto Más me va a llevar las sandalias por el daño O sea, porque te dan un extra de daño Exacto Y llevo CM en el pecho, ¿no? O sea, si tú tienes otras botas subidas Jax lleva otras botas O sea, si tú tienes cuero subido, lleva cuero Joder, tengo cuero al 100, tío Pues lleva cuero Lleva cuero con... Pero Jack... Pero Jack hace las intermedias O sea, aprovecha las intermedias si quieres... ¿En serio, tío? O sea, aprovecha las intermedias para subirte las sandalias Claro, si tú tienes las intermedias, no Se da igual las intermedias Porque la IP da lo pico En vez de llevar tier 7 de cuero Lleva tier 8 de tela y ya está Mira Jack, mira Jack ¿Qué haces, Jacky? Jacky, mira Jacky ¿Esto es el strip, Jacky, no? Tú En YouTube En YouTube Aprovecha para ser en Twitter No, porque iré ahora a las 3 El maldito rata que es lo que ha... A las 3 y media, 4, según Gabriel Dios, ¿cómo corre ese hombre? Ah, claro, porque tienes la de cantero Cuidado que nos morimos Madre mía, las telas, que somos un papel Jefe Joder, todavía ni te has metido en las corruptas Dios, que me busco los problemas siempre Pero ya no tiene las cantero Las cantero son 20 minutos, por lo menos Ya está, ya me libré Pero casi, ¿eh? ¡Ay, que no le lute! Para huir de los follies No, no, no No le lute a este Nada Ayer que hiciste al final con el folly huiste, ¿no? Y nada ¡Qué hijo de perra! El... 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 El más rápido del oeste Le llaman, ¿eh? Al T4S, ¿eh? No me acuerdo ¡Hostia! Pensé que le había quitado las garras No, nada El rey chardo ese, sí Me mató ¡Qué puto asco! Nada, nada, nada Me quitas Son los que no creo Las embotellas No puedo reaccionar en vivo Si no me banean, Aldrich Eh, por cierto La... La vara baloniana Solo en algunos mapas, Clebson Que creo que sí De momento no De momento no Ah, vale O sea, acabas Que acabas jugando con la baloniana Compra artefactos del 4 y del 5 No te pilles la arma directamente Están los artefactos a 23Ks Y el arma a 150 O sea Y los materiales del 4 y del 5 no valen nada Bueno, vamos ya no a la última Y me va a hacer unos macarrones No, una pizza Una pizza ¿Cómo que con Cifrita? Cifrita es mi primo ¿En serio? ¿Se llama Cifrita? Sí, para hacer... Se llama Cifrita Es tu primo y hubo al lado Fuerte y independiente Vale, vale, vale ¿No has visto nunca las aventuras de From Zero to Zero? Sí ¿Eres tú? Ay, Dios Qué risa me cago en todo Va a 5-1 En Corruptos Cuidado Y no tiene nada de Aspec Que cero La leyenda Cifrita el Corrupto Tu primo y hubo al lado Que le encantaba pegarse En los bajos fondos de... De Forrest Sely Bajaba a los suburbios A reventarse Se pelea en el barro Se pelea en el barro Niño, por cuatro duros, ¿no? Es que Cómo lo maltrata su primo, tío No le saca del barro, tío Claro, es que no he limpiado nada, tío Me ha invadido Joder Y a mí también, tío Yo tampoco O sea, es una ventaja para la build de bala Que no estoy limpio Me voy a ser el boss Por mis cojones Que me lo hago Es mejor que haya... Ay, que me muero Más o menos limpio Como no me lo haga Me muero, ¿eh? Sí, o sea Los de los cuchillos, por ejemplo Te molestan mucho Porque te reventizan demasiado Venga, que sí A los laguenos Pero los demás Los vampiritos Y todo eso Lo tienes bien Mira, aquí mismo Estúnealo Y mételo en las pinches Por Seika Por Seika No, tengo una línea limpia Yo A ver cómo lo hago Bueno, a ver qué A ver qué nos toca Se está muriendo también No, sí Pero te van a quedar con la O sea, como estés Vamos al rango de él Estás muerto, te aviso ¿Qué hostia? Si está muerto ya Si se ha muerto solo Conseguirte era buena Mala idea Qué bien Pues nada, easy win Estás muy loca No sé cuántas trampas De haberse que os me he ido Para moverse solo Porque activó todo No sé No sé por qué activó todo No entiendo Se volvió loco Bueno Volado Sí ¿Y ahora qué hace? La espalda Estaba volado Y se no No sé No me ha dado Random Lo que ha Mira que ha jugado bien Pero de repente Se ha suicidado Sí Ha hecho bien la play Pero luego Sí El reflex lo ha hecho muy bien Y te ha hecho muy bien De lo que ha paniqueado Lo llegas a haber paniqueado Y haberte comido Esos últimos pinches A ver si me vuelve la capa Sí Y palvaba esto también Sí Yo creo que se la puedo hacer ahora Si le eches el venenito También el del casco Ayer estuviste en Facebook Mientras yo estaba streameando Normal Vale Está escuro el rincón ¿No? Se mata ¡Aaah! ¡No se mató! Ven ¡Ven hijo de perra! Nada Tiene el doble daño Está muerto ya Debería Sí Ya lo tienes Por pecho No matas ahora ¡Vamos! ¡Bien! Para el piso ¡Ojo! ¡Ey! 250k que tenía el pibe ¡Ey! Ni tan mal Bueno Sabía que se iba a comer Los tres bichos El tío iba muy deep Iba todo loco Iba todo loco Hombre El luz de la gente ¿Sabes? Esto es por el luz de la gente Mira lo que me ha dado la corrupta 30k Y llevo aquí 10 minutos ya Esto es una mierda de luz 30k 10 minutos Estamos locos Que esto es el siglo I Que estoy en Royal No se saca pasta De la gente Por matar peña Pero bueno tío Si 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 La dungeon da una mierda A costumbre O sea Ahora es mucho más peña De la que creéis Haciendo las de low elo O sea Yo creo que está todo el mundo Haciendo las de low elo Porque la gente está hasta la polla De los hollies En las de high elo Si Si 100% Así que a mi me da miedo También meterme Con un millón y pico De un spam Me da miedo Señoramente Tengo miedo Yo me encontré hasta el Quisque O sea Me mató el Quisque Hace un par de días El Quisque estaba en Killing Red Te quito es lo mismo Si fue Si Ya ya Pero ganas la mitad Oro Que la mayoría de gente Aquí no tiene infamia Ya te dije que Peda el tutorial Todavía no Todavía no toqué Fui Donde está el otro bot Es el puntito en el mapa No sé qué hacer Si Meterme en esta Soy Un ratito El de abajo ¿No? Esta Si Aquí lo bueno es que Te pueden sorprender Muchos machas Porque la gente Está probando Un montón de cosas En esta Si Yo por ejemplo Puto perro wey La verdad es que Esta bala no me la esperaba Ni en broma Por la distancia Yo 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 Hay mil personas ahí Déjate ver Esto sale baratísimo Entre comillas Doscientos Doscientos Cuarenta y seis Y la capa es la mitad Y porque llevas la mochila De visión Si no te sale Todavía más barato Si si no son doscientos K Si llevas una mochila Cuatro plano Te ahorras Y has visto Todo lo que me ha servido La capa Más bien juegas Con los bichos Si Pone el modo Hardcore Toqueas una vez Con la capa Y luego le metes En los bichos Básicamente Si Básicamente Es como Tienes que jugar Lo único Que como Cuidado con las Bulls Estas ganadoras Hollies Etcétera Bulls que tengan Mucha sobrevivencia O que corran mucho Son problemas Para ti Bulls Si no tengan Supervivencia Sonis y kill Hombre Unas dagas Que el pobre Le metió un muro Y tiró el combo Y ya está Lo mejor Que te puede pasar Es que lleven gigantismo Es lo mejor Que te puede pasar Te eches Puslado Y F Si le tiras todo Ves que se tira gigantismo Y dices Vale Venga pues Depende del tier killer Persígame A ver si puedes ¿Me queda algún boss? No, no Los machistas Es que yo le dije Que no le iban a salir Dagas Y ya le salieron dos Ya van dos dagas No, tal Las dagas no se ven No, si es lo velo Puedes ver lo que quieras Aquí Puedes salirte No sé Tienes de todo Lo más costoso Eso es esto Limpiar Y limpiar Y limpiar Obviamente La gente que quiere preguntar Foli antes de meterse En la que falle loco Si Pero con la E O sea Con la baloniana Limpias un poco más rápido Y aquí también te lo digo Vais a reiros Pero ayer ya ¿Sabes cuántos Folis Encontré por la noche De 5 pv ¿Cuántos? 5 No, de 6 4 Adiós De 6, 4 Si, si Es verdad Es verdad 4 Folis Hombre Es como Cuando yo que sé Se llevaba La velocidad De ataque En el LOL Lleaba 5 arcos de runa 90 players Todos jugando Jole baloniano Es que es un asco Un 80% de los players Jugando Jole baloniano El player de ahí Ojo que estamos En 145 likes Ojo mi bro Que estamos cerquita Como está atento Quedamos a 146 En las bajas A lo mejor En 50% O 40% Y como me está Reventando la trampa 150 Y ahora 152 Que me conecto En otra vuelta Y te doy like Vamos Esa No me lo esperaba Ojo, y llegarás a 5 dislikes Porque te lo doy yo No Como que los dislikes Eee Eee, ese dislike Que se te escapa Es que no uso youtube Yo no sabía Yo no podría jugar con lo de dislikes Me deprimiría mucho No tendrías mucho Menos mal que en twitch No tienes dislikes Menos mal que eso lo pueden escribirme Lo que mola es que no baneas a nadie Lo ha confirmado No lee el chat No lee el chat Que es eso A mi no me deja banear Yo quiero banearme Y no me deja Mientras no insulten a nadie que no sea yo Me da igual Mientras me insulten a mi Esa es la actitud Que para eso estamos Me han respetado a alguien del chat Que lo echen Si vienen a faltar más respeto a mi Pues que se diviertan La mayoría de veces A mi yo Yo los convierto en amor Yo los convierto en fanboys eternos No se como lo hago Si, si, si Bienvenido al mundo Somos sabios en online No sabemos hacer las áreas de los bosses Si, eso pasa en las HCDs mucho Pero vaya que aquí Aquí puede ser letal En las HCDs da un poco igual Uf, moradito otra vez Bien Como me quieren las corruptas Que es que quieren que me enganche Pero Vamos ahí Ojo 170k Mira como Como están enganchándome ¿Sabes? Oye Ayer Me dijeron una cosa Que tras dos Heldgates que me fui Si Si Dios Nos tocó la puta vela de la Nos tocó 45 millones 45 millones No me lo creo Ayer chicos nos tocaron En una Heldgate 45 millones Si Brutal Su puta madre Brutal 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 En una Heldgate Y nos hicimos 9 millones cada uno Eh Si bueno Yo creo En 96 No En 96 Estoy En 85 Yo pienso que lo consumo En fama de credit Chicos Me voy a mutear Vale Que voy a despedir por aquí Me voy a ir a comer Mis niños Muchísimas gracias En el día de hoy Nos vemos en Twitch En brevitas En nada como Llega Nati Nos vemos un alguito Y abro de nuevo Seguramente ella vuelva a abrir Con el tema del lolito Así que también Si quieren verla Abajo lo tienen todito Un besito enorme Gracias por estar en el día de hoy Les espero a todos ustedes Mi brócoli Por favor en Twitch Y si lo estás viendo en diferido Y no ha sido en directo Gracias también por dejar tu likeazo Y nos vemos como siempre digo En Twitch En nuestra cueva Brócoli Un saludito para Pablo Para Aldair Para Christopher Para Eduardo Berri Aldrik Brian De Meneses Nos vemos con todo el directo Nos vemos con todo el directo